Ya estamos en pantalla en Facebook. Gracias. 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 Amigos Manuel Gómez Aguaquiña, desde el territorio de Tunjuelito, Subrío y Humedales. Gracias. Gracias. Un minútico. Comenzamos. Gracias. 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 Nos saludan Julián César, Julián César, Julián César de Duitama. Gracias. Guadalupe Salsero, desde Teusaquillo, los parqueros del Neuque, parte alta de la Cuenca del Tibabulles, también. Bienvenida, Guadalupe. Sandrita Caicedo, desde el barrio Salitre del Greco. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos por asistir a esta cita de manera puntual para atender al horario que tenemos y la agenda un poco apretada, pero sé que va a ser de mucho beneficio para ustedes, eso esperamos. Pues damos inicio a este conversatorio virtual que organizamos desde Divulgar. Somos estrategias, modos y medios para la divulgación del patrimonio cultural, arqueológico, natural colombiano. Hemos venido haciendo una serie de charlas desde ya hace un par de años y reactivamos este año con esta charla que pues está dentro del tópico porque el agua en Bogotá es considerada más allá de un recurso, es un patrimonio, es vida, el agua desde un punto de vista holístico es todo. Somos nosotros mismos seres de agua. Por lo tanto, considerándola desde el punto de vista de patrimonio, no solo cultural, sino natural y el patrimonio de la vida misma, pues entra perfectamente dentro de nuestros temas a tratar. El día de hoy, y pues siguiendo el enunciado que hemos hecho en esta invitación, que me va a permitir leerlo, es como lo que nos trae acá. En medio de la actual crisis hídrica en Bogotá, se hace necesario reflexionar sobre nuestra histórica relación con el agua, para poder vislumbrar un futuro en el que esta no sea vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para restablecer nuestro vínculo con la naturaleza y con ello asegurar nuestra supervivencia y la de los demás seres que habitan este territorio. Bueno, en este marco, entonces hemos traído unos invitados especiales que nos van a compartir desde sus experiencias, saberes y también desde sus sentires, parte de lo que es la recuperación de la memoria del agua, pero también la recuperación de los mismos espacios que aún se conservan y que esperamos no sigan haciendo parte solo de la memoria, sino que sigan vivos en el presente. Les presento a nuestros invitados, está con nosotros Lorena Rodríguez Gallo, ella es historiadora, doctora en arqueología, profesora de la Universidad Nacional. También nos acompaña Cristina Mora, que es trabajadora social, promotora ambiental y también líder con mucha visibilidad y mucho trabajo, especialmente en la zona del occidente de Bogotá y barrios unidos y los humedales respectivos. Y también nos acompaña Camilo Moreno. Camilo es gestor ambiental de la localidad de Engativá, también muy reconocido en sus localidades por haber liderado procesos también de la defensa del agua. Entonces, vamos a través de este espacio, compartirles estas diferentes visiones para sumarle a la reconstrucción de estas memorias del agua en Bogotá, apostándole a que si conocemos cómo ha sido el pasado, cómo ha sido la historia, cómo ha sido el devenir, no solo del ser humano en este territorio, sino del territorio mismo, pues podríamos también proyectarnos hacia el futuro para generar nuevas soluciones, para finalmente constituir una mucho más armónica relación con la naturaleza y finalmente con la vida misma, que es lo más valioso que tenemos. Entonces, para dar comienzo, la profesora Lorena Rodríguez nos va a compartir una charla, vamos a darle 20 minutos a cada exponente, sobre su título es el manejo del agua en Bogotá, de los camellones antiguos a su reconstrucción actual. Entonces, Lorena, le damos aquí el acceso, bienvenida. Gracias, Diego, por la invitación desde Divulgar, gracias a Cristina y a Camilo también por aceptar la invitación y por compartir este espacio para pensar el tema del agua y muchas gracias a las personas que nos acompañan y que se unieron para conversar un poco sobre este tema. Voy entonces a, no sé, ¿tú vas a pasar las imágenes? Pásalas tú, por favor. Ok. Entonces acá, si yo la paso, sí pasa la imagen. Sí, está bien. Ok, bueno. Bien, voy a hablar muy brevemente de un proyecto de reconstrucción o recreación más bien de los sistemas agrícolas que se construyeron en la sabana de Bogotá, en el periodo prehispánico, que tuvo lugar entre el 2022 y el 2023 en cercanías de la humedad de la conejera. Pero para ello, entonces, primero voy a hacer un contexto muy breve sobre qué son los camellones, que es como se le conoce en general en muchos sitios en América, a estos sistemas agrícolas prehispánicos que implicaron una forma de control del agua. ¿Qué son las anjas y los camellones y por qué los encontramos en la sabana de Bogotá? La imagen que yo les estoy presentando es una imagen de Google Earth, donde ustedes ven como un patrón ajedrezado en medio del campo de golf del Club Los Lagartos. Esta era una imagen que todavía era visible a principios del siglo XXI, ya hoy en día, por las remodelaciones que se hacen en este lugar, pues ya no son visibles. Pero esto es un vestigio de lo que fueron esos sistemas agrícolas antiguos. Para saber por qué se construyeron, es necesario entender, digamos, cuáles son las condiciones ecológicas de la sabana de Bogotá. Y es que nosotros, la ciudad de Bogotá y los municipios que integran la sabana de Bogotá, pues se ubican en lo que antes fue una cuenca fluviola-custre. Todo este espacio de la sabana de Bogotá estuvo cubierta por un gran lago que se formó hace aproximadamente 3 millones de años y que comenzó a vaciarse hace aproximadamente 30 mil años. Entre 30 mil y 25 mil años terminó de vaciarse este gran lago. ¿Qué generó esto? Que nosotros tengamos, por lo tanto, o sea, nuestro suelo era el fondo del antiguo lago y por lo tanto está formado por todas esas partículas en suspensión que fueron depositándose muy lentamente a lo largo de los siglos y de los miles de años en el fondo de este antiguo lago y que por lo tanto, digamos, están formados por arcillas y por arenas principalmente. Esto hace sobre todo la presencia de arcillas que la sabana no tenga un buen drenaje porque la arcilla no deja que el agua lluvia penetre en la tierra, sino que cuando llega a la capa de arcilla pues allí se detiene y comience a saturarse y lo que nosotros llamamos alto nivel freático del suelo, es decir, que vuelva a emerger incluso la superficie. Entonces nosotros tenemos en la sabana de Bogotá un medio ecológico altamente inundable, primero por esa razón, por alto nivel freático del suelo debido a su difícil drenaje, pero también antiguamente, claro, ya esto casi no sucede, pero antiguamente por desbordamiento de los ríos, principalmente pues del río Bogotá, pero también de sus afluentes. ¿Cómo habitar un territorio así? Sí, con mucha presencia de agua, con muchos humedales, muchas lagunas que quedaron después de la desecación del lago, pero además de eso, pues digamos dediquísele el drenaje. Lo que hicieron los grupos humanos agrícolas que vivían en la sabana de Bogotá fue comenzar a transformar ese entorno. Estos grupos humanos comenzaron progresivamente, pues porque esto no se hizo de la noche a la mañana, a construir un sistema que nosotros llamamos de campos elevados de cultivo o camellones, que consisten básicamente en la construcción de canales, como lo ven ustedes en la imagen, intercalados por plataformas para el cultivo. Parte del sedimento que salía del canal se deposita al lado y permite la construcción de la plataforma. Este canal va, digamos, a recoger esos excesos de agua, tanto por nivel freático como en las ocasiones de los desbordamientos de los ríos de la sabana. Y la elevación de la plataforma va a permitir que las raíces de las plantas se mantengan secas y pues no se afecte, digamos, a los cultivos por el exceso de humedad, pues característico del suelo de la sabana de Bogotá. El sistema, según los datos arqueológicos que hasta el momento tenemos, probablemente comenzó a construirse alrededor del 1300 a.C., es decir, esto es un sistema que durante más de 2.000 años estuvo allí presente y como les digo, fue progresivo. Hoy en día podemos evidenciar vestigios de ese sistema desde Cajicá hasta Soacha. Es decir, toda la sabana de Bogotá fue transformada por un paisaje que podríamos imaginar similar a este que vemos en la imagen. Más de 15.000 hectáreas han sido identificadas a través de fotografía aérea antigua, que fue como pudimos, digamos, o se pudo identificar el sistema. El inicio de las investigaciones sobre los camellones, podemos decir que formalmente comenzó en 1968, cuando la arqueóloga Silvia Bradben, a partir de la visión de las fotografías aéreas, como esta, por ejemplo, pero sobre todo esta que ustedes pueden ver con mucha claridad, es una fotografía aérea que ella tomó en su momento y que muestra efectivamente una completa antropización del espacio. Eso es precisamente en el área de la conejera. Además de eso, pues los camellones tienen los beneficios, además de poder construir en suelos altamente húmedos, pues que aumenta la productividad, porque todos los limos y el resto de materia orgánica que quedan en los canales, hay que limpiarlos periódicamente, esto se pone sobre la plataforma, y esto mejora las condiciones y las propiedades de la tierra, pero también neutraliza las heladas, porque las heladas se dan en la época de mayor amplitud térmica, es decir, junio, julio, diciembre, enero, en que durante la noche las temperaturas pueden caer a menos 5 grados, pero al mediodía podemos tener 20 grados de temperatura. Toda esa irradiación, todo ese calor, digamos, que calienta el agua durante el día, en la noche, digamos que el agua va transmitiendo ese calor a la tierra, y en la noche eso permite que la tierra no se empríe tanto, 1 o 2 grados más caliente que en el exterior, y eso es suficiente para neutralizar el efecto de las heladas. Acá ustedes ven un mapa de, a partir de la fotografía aérea de fotos tomadas en los años 30, 40, 50, se pudo identificar vestigios en todos estos sectores, sobre todo en el Valle del Río Bogotá, porque eran los sectores menos intervenidos por 500 años de trabajos agrícolas, en fin, pero que nos permite deducir que en todos estos sectores, cierto, de suba, aquí entre el Juan Amarillo y el Jabóque debían tener también camellones, porque los vemos en los brazos mismos del Jabóque, del Juan Amarillo, por ejemplo, vestigios de esos camellones, aquí también en el Hualí, en el Balsillas nos permite imaginar que todas estas planicias estaban cubiertas por este sistema. Pues aquí hay algunos ejemplos de la reconstrucción a partir de la fotointerpretación, esto que ustedes ven aquí no se ve muy claro, pero aquí está la reproducción de parte de lo que en la fotografía aérea está en este sector, por ejemplo, esto en el Juan Amarillo y esta en la confluencia del río Tuncolito con el Bogotá, esta es la zona más baja de la sabana y por lo tanto más inundable, aquí se construyeron canales muy largos, estos tienen dos kilómetros para un rápido control de grandes cantidades de agua. Cuando los volúmenes de agua son pequeños y sobre todo son por nivel freático, tenemos de este tipo de plataformas y de zanjas, si ustedes ven zanjas o canales mucho más pequeños comparados con esto, entonces la forma, el tipo de camellones, su tamaño, el tamaño de los canales, va a depender de los volúmenes de agua a controlar, de las características de inundabilidad del suelo a lo largo y ancho de la sabana Bogotá. Bien, nosotros, estas experiencias de reconstrucción de camellones sobre lugares donde existieron camellones, se han hecho en otras latitudes porque este sistema, como les decía al principio, se practicó en muchas regiones de la sabana, perdón, de América, y existen, por ejemplo, en el lago Titicaca, proyectos de reconstrucción de camellones, pero acá en Colombia eso no se ha hecho. Por lo tanto, digamos que en el 2022, a partir de la iniciativa de María Buenaventura, que es una artista que llegó al tema de los camellones, fue a través del pez capitán, es decir, de la preocupación por la desaparición del pez capitán, llegó al tema de la comida, llegó al tema de los camellones, pues ella lideró, digamos, como esta propuesta para recrear camellones, es decir, aquí no estamos hablando de reconstrucción, sino de, en un espacio que tuviera más o menos las condiciones, probablemente, y sin duda, hace mil años allí debían haber camellones, pero hoy en día ya no hay ningún vestigio allí, pero tiene las condiciones de humedad suficientes, pues se propuso la recreación de los camellones para poder también entender un poco más su funcionamiento, porque la mayor parte de la investigación se ha hecho es a partir de por tu interpretación, entonces tenemos muchos datos teóricos sobre cómo debieron funcionar, pero pues es muy diferente en la práctica hacerlo, ¿no? Entonces este fue el equipo del colectivo Zanjas y Camellones que se formó para tal efecto, pues conformado por María Buenaventura, Liliana Novoa, que es profesora de biología de la localidad de Suba, Sabina Rodríguez, que es una de las líderes de la protección de la reserva Tomás Van der Hammen, Diego Bermúdez, que es arquitecto, Blancanieves Ospina, que pues hace parte de la comunidad indígena de Suba, y Juliana Steiner, que fue la curadora del proyecto, y pues mi persona, que pues aporte desde la parte histórica y arqueológica al proyecto. El proyecto, por lo tanto, buscaba recuperar desde la investigación artística, arquitectónica e histórica, pues esa conexión entre el humedal La Conejera y el bosque Las Mercedes, pues a partir de la recreación de este sistema. Aquí es muy importante observar, este es el plano, aquí en la parte superior derecha, digamos de la propuesta inicial de cómo debían ser construidos los camellones. Es muy importante señalar que lo construimos aquí, muy cerca a uno de los brazos de la conejera, el humedal La Conejera, dentro de la hacienda Las Mercedes, muy cerca del bosque Las Mercedes, está aquí al fondo de esta imagen, inferior izquierda, y dentro además de la reserva Tomás Van der Hamen, entonces es un espacio muy importante, pero además de eso, ustedes ven en la parte inferior izquierda un potrero lleno de pasto quipucho, donde uno podría decir, y esto a propósito de las discusiones que hemos venido hablando sobre cuándo podemos hablar de una humedal o no, esto es un pastizal, no hay plantas, porque en todo el proceso de restauración ecológica que está llevando a cabo el jardín botánico dentro de la reserva Tomás Van der Hamen, en este sector habían plantado varios árboles, pero todos se morían, no lograban crecer porque sus raíces se podrían. Entonces, digamos un poco también por eso, el jardín botánico nos dijo, les prestamos ese terreno, porque es que igual no hemos podido hacer nada ahí, porque lo que sembramos ahí se muere, entonces pues, pueden hacer su propuesta allí. Y esta es la imagen, a la derecha inferior, de cómo basta en la sabana cavar que el agua emerge, porque la sabana sigue siendo fundamentalmente agua en su subsuelo. Esa agua no la trajimos de ningún sitio, simplemente emergió a la superficie cuando comenzamos a hacer los canales. Pues para ello, para digamos todo el plan de construcción de estos camellones, pues contamos con, además de nuestro equipo de base, pues con asesoría de personas especializadas en hidrología, con biólogos, con expertos en suelos, pues Diego Martínez aquí presente también, se integró posteriormente al proyecto, sobre todo pues, en la parte de asesoría en patrimonio arqueológico, y Milena Camacho también, como especialista en seguridad alimentaria, porque como hemos hablado, pues el proyecto, digamos lo que estaba detrás era, sobre todo pensando en la pesca, y en la alimentación, en la recuperación también de los saberes y de las memorias sobre las comidas y las formas de preparación prehispánicas. Aquí hubo varias cosas que se fueron integrando. Claro, nosotros simbólicamente acompañamos la primera fase de construcción de los camellones, pero realmente Guido Caicedo, Jesús La Rota y Juan Rodríguez fueron quienes pues construyeron los camellones. Acá pues los vemos en ese proceso, en el que en la medida pues que van construyendo, los va emergiendo el agua. Intentamos, claro, hacerlo, digamos, un poco como debió ser en el periodo prehispánico, no con herramientas de madera, metálicas, pero básicamente lo que se usó fueron palas, como ustedes ven aquí, no maquinaria pues pesada. Esto tuvo pues el apoyo económico del Centro para los Derechos Humanos y las Artes de Osul, y también contamos con una beca de IDARTES que nos permitió pues la publicación de todo el trabajo. Este libro que les presento acá, que es una web Caminos de Agua, fue publicado por lo tanto en octubre del año pasado por IDARTES. Es de distribución gratuita y si ustedes lo quieren conseguir, pues lo pueden ubicar en el planetario donde hay una oficina de IDARTES, pues ahí se, digamos, se distribuye. Arrancamos el 9 de abril con la construcción de apiques de un metro de profundidad para saber precisamente las condiciones hidrológicas del terreno, que, digamos, qué tan lejos o tan cerca estaba el nivel preático, porque necesitábamos un suelo inundable para que funcionara. Y pues hicimos estos apiques o estos pozos de sondeo cada siete metros. Al abrir los huecos a los 40, 45 centímetros, 50 centímetros, llegaba el nivel preático, es decir, ahí comenzaba a aparecer el agua, pero en una visita que hicimos el 12 de mayo, pues ya el nivel preático estaba en cero centímetros, es decir, los pozos de sondeo se habían llenado completamente de agua. teníamos, pues, un muy buen nivel aquí de humedad y eso nos permitió, por lo tanto, pues, ya, digamos, ya confirmar la forma de construcción de los camellones, cosa que, pues, inició el 2 de julio y finalizó, pues, en diciembre de ese año. Y el resultado es, habla por sí solo, ¿no? En un espacio donde no crecía nada y al jardín botánico se le habían muerto todas las plantas y los árboles que habían intentado sembrar, pues, aquí las plantas crecieron muy bien y con mucha facilidad. Pues, acá algunas imágenes del primer día, ¿no? Cómo acá se va comenzando a ser el primer canal y va emergiendo el agua y aquí, pues, ya una de las plantas de maíz que muy rápidamente y al cabo de pocos meses, pues, crecieron. Pues, un perfil un poco de cómo sería el camellón. Y, pues, el resultado final y lo que nosotros podemos constatar es que, efectivamente, en un terreno donde la alta humedad del suelo no había permitido la pervivencia de árboles sembrados por el jardín botánico, crecieron de manera exitosa todos los tipos de plantas sembradas. Ustedes aquí ya ven, es decir, aquí ya es difícil ver los camellones, ¿no? Pero esta línea aquí de plantas está sobre una plataforma que es esta. Acá, en el fondo, en la parte media de la imagen hay otro camellón. Pues, aquí, en primer plano, un canal y, pues, aquí toda una serie de plantas cultivadas. Igual aquí, ustedes pueden ver ya prácticamente un bosque. Esto es un árbol loco. La única dificultad es que, por normativa, digamos, en inmediaciones de los humedales está prohibido sembrar plantas cultivables, por lo cual, fue, digamos, una negociación muy difícil con el jardín botánico para que nos permitiera cultivar, pues, las plantas, digamos, que se cultivaban en el Periódico Hispánico aquí en la Sabana de Bogotá. logramos algunos maíces, no pudimos, por ejemplo, sembrar calabaza y, además de eso, pues, se sembraron árboles que no era un poco la idea inicial. Pero, pues, lo interesante es ver cómo basta cavar 50 centímetros el suelo que el agua emerge y también basta elevar 50 centímetros la tierra que todo crece maravillosamente en terrenos con alta inundabilidad. y esto puede, si bien no hablamos de la posibilidad de rehabilitar camellones, digamos, como se hacía en el Periódico Hispánico, sí aprender de estos sistemas antiguos, estas formas antiguas de agricultura y porque nos pueden dar señales, nos pueden dar claves para resolver problemas en la actualidad como esto, como elevar un poco el terreno en espacios húmedos para mejorar, por ejemplo, el cultivo. Esta ya es la imagen final de los camellones construidos y pues como les decía es la primera vez que se hace un ejercicio de este tipo en Colombia, en este caso pues una recreación muy experimental también con muchas otras digamos elementos allí artísticos, también de recuperación de memoria oral sobre la pesca, sobre los sistemas, sobre las formas de elaboración de comida, recetas, es decir, un poco la memoria cultural también en torno a la comida y al agua. se hicieron muchas actividades, se llevaron muchos estudiantes de diversas instituciones, también acompañamos algunas de las visitas que hace el jardín botánico al público en general y pues la idea sería que esto pudiera ser un aula viva en un futuro. Pero pues esto ya digamos se nos sale de las manos, es lo que nosotros quisiéramos, que esto fuera un espacio abierto donde los grupos que quieran puedan ir y visitar el espacio, pero pues tenemos digamos la dificultad que eso ya queda, es decir, una vez finalizamos el proyecto entregamos formalmente ese espacio nuevamente al jardín botánico y además de eso está dentro de un terreno privado que es la Hacienda Las Mercedes, entonces eso genera algunas limitaciones pero nuestra idea es que pueda constituirse como un aula viva permanente donde podamos conversar en torno al agua a las formas antiguas de cultivo a las recetas tradicionales a la recuperación de la memoria de este territorio. Muchas gracias. Muchas gracias Lorena, excelente presentación. Creo que pues hemos abierto un espacio para preguntas sin embargo pues mientras nos llegan voy a compartirles bueno las preguntas las pueden ir haciendo por favor en el chat aquí en el Facebook y mientras tanto pues voy a saludar a algunas otras personas que nos acompañan nos saludan María Paula Suárez Salomón Salcedo también está Camilo Martín nos deja un comentario María Claudia Sánchez desde el colectivo desde el colectivo Bosque Urbano Salitre Muizo y Red Canal Brazos Salitre y otros muchas gracias a ellos bueno mientras nos llegan preguntas y nos las dejan consignadas entonces pues vamos a continuar entonces vamos a continuar a continuar conmigo yo no me presenté me disculpan soy Diego Martínez Celis gestor de patrimonio cultural y bueno me desempeño como también como dentro de la gestión del patrimonio cultural en el campo del patrimonio arqueológico que pues tiene mucha relación con también con los territorios y desde luego con la posibilidad de rescatar la memoria en la cual el agua también cumple un cumple un papel fundamental bueno muchas gracias Olga que también nos está saludando Diana García bienvenidos entonces voy a compartir mi presentación porque vamos en un orden cronológico Lorena nos acaba de dar un contexto profundo antiguo del periodo prehispánico yo voy a entonces a compartir una semblanza sobre un periodo más actual más más cercano a la memoria de muchos de los aquí presentes entonces permítanme presentar listo bueno entonces voy a hablarles de la memoria y la forma del agua en las antiguas maletas esto es una investigación que inicié desde una búsqueda personal incluso íntima de querer como muchos de nosotros en algún momento en la vida preguntarnos por más allá de que quienes somos también es de dónde venimos yo me pregunté eso porque toda la vida he vivido en el sector aledaño a lo que conocemos hoy como el parque Simón Bolívar el parque El Salitre localidad de Barrios Unidos y no sólo yo sino toda mi familia de tres generaciones atrás entonces en búsqueda de esa respuesta de de dónde vengo específicamente de qué territorio y cómo cómo es esto finalmente esa es la tierra de la que uno se siente más ligado desde de dónde nace pues me encuentro con toda una historia que les voy a compartir muy brevemente resumida pero que está consignada en un artículo que publicamos en un espacio que se llama Sabanografías que manejamos junto con la profesora Lorena y ahí está consignado todo con más detalle bueno además de esta búsqueda personal me encuentro con una realidad agobiante que es que todos estos espacios de los que les voy a hablar de las memorias de las malezas del salitre de lo poco que queda digamos de como como un relicto de lo que fue pues todavía quedan ciertos elementos de valor como son nuestros humedales algunos cuerpos de agua importantes y sobre todo un acuípero es decir un nacimiento de agua que sigue activo pero estos espacios se están viendo en grave riesgo debido a las tensiones por el avance de la frontera urbana que estando en todo caso aquí en el centro de la ciudad pues en todo caso se siente porque todavía se quiere echar mano de cualquier espacio verde que se lee como un terreno baldío y pues hay resistencia de la comunidad de muchos grupos personas muy valientes y decididas que han querido encarar una lucha por la defensa de estos últimos relictos que nos quedan de lo que fue la naturaleza original de la que nos habló ahorita la profesora Lorena entonces como preámbulo pues igual reiterando un poco lo que nos contó Lorena recordar que nosotros toda la sabana de Bogotá estuvo inundada por un gran lago durante el periodo pleistocénico tres millones de años de nuestra historia natural estuvieron cubiertas de este gran lago este lago se fue secando poco a poco y bueno lo que nos contó Lorena lo voy a pasar para no repetir pero de esto nos quedó pues muchos cuerpos de agua actual incluidos desde luego el río Bogotá que es pues nuestro afluente principal y la cuenca que define todo este espacio de la sabana y de Bogotá propiamente dicha este manejo del agua que llega el ser humano acá se empieza pues a tener una necesidad digamos de vivir y sobre todo pues aprovechar los recursos que se tienen pues elaboran estos camellones de cultivo que también nos hablaba Lorena aquí simplemente pues les muestro otras imágenes para recordar que en un tiempo por lo menos dos mil años de nuestra historia donde el ser humano convivió con el agua de una manera muy integral pues llegando a aprovechar más que tratar de esquivar o hacerle el quite al agua como lo estamos haciendo en el presente este hacerle el quite al agua es una historia mucho más reciente porque comienza con la invasión europea la misma fundación hispánica de Bogotá que fue hacia 1537 ya vamos a las portas de los 500 años sabemos que se implanta la ciudad de Bogotá muy cerca a los cerros precisamente alejándose lo más posible de todas las cuerpos de agua especialmente las áreas inundables del río Bogotá que estacionalmente cubrían unos unas áreas inmensas en todo esto que es la sabana aquí vemos como es la traza urbana a mano izquierda estamos viendo la traza urbana original de Bogotá que empieza a construirse entre los ríos San Francisco y San Agustín como sus límites sus extramuros pero poco a poco en ese crecimiento pues tiene que rebasar los ríos o sea los ríos desde el comienzo fueron puestos como fronteras como los últimos digamos confines de la ciudad y poco a poco esta ciudad empieza a crecer pero miren como crece bajo una estructura que se se denomina de damero o una cuadrícula porque esa era la forma como se venía estableciendo desde Europa con unos modelos pues que tienen también una tradición allá en el viejo mundo pero que se implantan de manera pues completamente digamos impostada porque pues no corresponde a las formas como se habitaba aquí originalmente entonces esta cuadrícula empieza a rebasar estos cuerpos de agua que va encontrando en sus límites y pues tiene que elaborarse una cantidad de infraestructura puentes tienen que desviar ríos quebradas y empezar a desecar sobre todo espacios áreas inundables o lo que ellos llamaban pantanos aquí vemos el mapa más antiguo que se conoce de lo que era Bogotá hacia finales del siglo XVIII este mapa es de 1797 y es muy interesante porque en este mapa nos muestran por primera vez tenemos tenemos noción de un sitio que se llama el Salitre y ahí lo vemos aquí lo tengo ampliado aquí vemos lo que se llamaba los pantanos del Salitre que los localizan pues digamos ya fuera de la ciudad muy fuera y también asociado a otros cuerpos similares como aquí más al sur que está lo que llaman los pantanos de Capellanía y hay otras zonas también indicadas como pantanos en el resto de este mapa pero todo este mapa lo que estamos viendo del área que cobija básicamente es ya la Bogotá de hoy en día absolutamente construida todo esto ya está construido hoy en día pero bueno esto nos sirve de referente porque como les digo aquí empieza nuestra historia de lo que llamamos el Salitre el territorio del Salitre pues tiene una tradición digamos que como su nombre se empieza a conocer como parte de lo que se llamaban los ejidos de la ciudad de Bogotá de Santa Fe los ejidos eran unas áreas comunes que estaban a las afueras de la ciudad que digamos se utilizaban para diversos fines como por ejemplo la agricultura la ganadería o sobre todo para espacios digamos que se dejaban quietos entre comillas salvajes que podían proveer de leña de recursos de caza digamos habían animales igual de pesca entonces eran áreas donde la gente que vivía en Santa Fe podían aprovechar de alguna manera estos espacios para usufructuarlos para la obtención de recursos esos ejidos es lo que vemos acá en amarillo esa era el área aproximada que tenían los ese territorio pues que era como les digo administrado por la real audiencia de esos ejidos pasa el tiempo digamos eso fue desde el siglo 16 hasta el 18 ya a finales del 18 y durante el 19 se consolida lo que fue la hacienda al salitre estos ejidos ya empiezan a pasar a manos de privados de particulares y se consolida la hacienda al salitre que sería como este triangulito con forma de corazón que vemos acá en el centro de la fotografía en naranja la hacienda al salitre pues que muchos tal vez han escuchado la historia pues es todo este sector que conocemos desde básicamente la calle 80 allá en Entre Ríos hasta lo que es ciudad salitre pasando por todo lo que es el Simón Bolívar y todos los barrios aledaños al parque metropolitano todo eso era la hacienda al salitre era un terreno pues muy grande que perteneció a su último dueño fue don José Joaquín Vargas que pues ahí también hay toda una historia de la forma como se hizo la digamos de la tradición de ese de ese predio y como finalmente termina siendo administrado por la actual beneficencia de Cundinamarca bueno esa es otra historia aquí lo que les quiero resaltar es que en medio de la hacienda al salitre había en el sector aquí nororiental un sector que se llama las malezas del salitre y a ese sector es que voy a hacerles ahora énfasis y por qué es importante bueno aquí recordar un poco que en ese crecimiento urbano de la ciudad que vemos aquí desde 1538 hasta 1992 en una reconstrucción de cómo se fue creciendo pues vemos que ese espacio de la hacienda al salitre y más específicamente de las malezas del salitre resulta que es el último espacio verde que tiene la ciudad en medio del crecimiento como pueden de pronto ustedes alcanzar a observar vemos cómo la ciudad crece extiende como sus frentes urbanos y empieza a rodear ese espacio y ese espacio a pesar del crecimiento hasta el siglo XX y ya XXI se conserva todavía como resistiendo con elementos pues con un espacio verde por lo menos y con ciertos elementos hídricos este es el primer mapa que nos que conocemos que nos remite que nos da noción de lo que fue las malezas del salitre este es un mapa de 1930 fue construido por el ejército de esa época y pues es el primero que nos da la noción de que existía un sitio aquí vemos Bogotá todavía no llegaba a la urbanización hasta este punto pero más o menos entre la calle 26 que la vemos aquí como al extremo izquierdo del mapa y cerca de la carrera 71 mejor dicho más o menos donde hoy es la avenida 68 entonces ahí ya podemos empezar a ver que efectivamente había un sector que se llamaba así malezas del salitre y que era un sector de la hacienda del salitre pero que se conservaba casi que prístino prístino significa que no se tocaba era un terreno que como tal vez tradición también de los ejidos de Bogotá conservaba todavía un espacio digamoslo silvestre casi salvaje en el que se conocía como malezas porque básicamente estaba lleno de vegetación y además de muchos cuerpos de agua y que ahí no era apto para la ganadería ni mucho menos para la agricultura por esa misma condición agreste de este terreno aquí vemos una fotografía que logramos conseguir del año 1934 de una parada militar que fue muy famosa hubo una revista aérea etcétera asistieron miles de bogotanos que llegaron al predio en el ferrocarril del norte hubo varios viajes del ferrocarril que llevó a la gente salió las noticias de esa época y lo interesante es que Martin Horst que fue un alemán que visitó por esos años Colombia pues nos dejó este registro gráfico y es exactamente en lo que yo llamo pues el centro o la pepa de las malezas del salitre donde se hizo esa revista aérea y vemos el tipo de vegetación que cubría este espacio como ven ustedes ahí no hay terreno cultivado no hay pastos de ganado sino que son arbustos posiblemente vegetación nativa también reminiscencia de lo que fue la sabana de Bogotá en general cubierta pues por este tipo de cobertura vegetal si me permite la redundancia y pues aquí nos da pues esa noción de cómo eran estos espacios aquí no se ven los cuerpos de agua desde luego porque pues no se podía acceder hasta ahí pero si nos da una buena idea para mí estas fotos fueron tomadas en lo que hoy es el parque Simón Bolívar aquí vemos entonces ya un mapa donde logramos relacionar tres momentos a partir de fotografías aéreas desde los años 30 hasta los 60 de cómo se presentaba el crecimiento urbano en esa época y qué cuerpos de agua logramos identificar a partir de la fotointerpretación ahorita les voy a hacer ya una descripción un poco más somera pero ustedes ustedes pueden ver cómo la ciudad empieza a crecer y sin embargo empieza a crecer de por los laditos de algunos cuerpos de agua y sobre otros pues definitivamente los atraviesa inclusive los los entierra este sector como ven va desde la carrera 30 al norte digamos perdón en la parte de arriba o sea al oriente abajo hasta la avenida 68 y digamos que hacia el norte va de lo que es hoy el barrio San Fernando hasta el parque Simón Bolívar lo que es el parque Simón Bolívar digamos propiamente las malezas del Saliste pero como ven más allá de los límites de la franja de la zona del área verde vemos pues que también hay unos terrenos abiertos baldíos que muchos de estos corresponden a lo que hoy es el predio del centro bolivariano del parque Simón Bolívar y los barrios Las Beralda y el Quirinal y bueno muchos otros que están todavía sin construir para esta última foto del año 65 esto es el mapa de las malezas del Saliste entonces ya podemos identificar aquí más claramente los cuerpos de agua vemos el río Saliste que es la cuenca pues principal a la que llegan las quebradas las delicias las viejas que nacen en los cerros y van nutriendo la cuenca igual que el río Negro ahí en el sitio que hoy llamamos Entre Ríos ahí llega sin embargo miren lo interesante acá abajo al sur perdón esto viene siendo el occidente aquí nace el río Nuevo había un río que nacía de un acuífero subterráneo en lo que hoy es más o menos el jardín botánico y ese río pues tenía su condición ustedes lo ven serpenteante y tenía unos valles erosivos o unas quebradas que igualmente lo iban nutriendo ese río Nuevo desembocaba en el río Salitre y también tenemos acá en el centro de lo que era el sector de las malezas el gran lago de las malezas del Salitre hoy ya les voy a mostrar esto en que se ha convertido este es un mapa como general de lo que fueron los cuerpos de agua más o menos hasta 1950 este es el río Salitre ustedes lo conocen va paralelo a la carrera 30 en su mayoría aquí vemos algunas fotos en el artículo ustedes pueden leer con calma la descripción de cada una de estas fotos pero es interesante ver pues como el río Salitre por ejemplo marca lo que hoy en día aquí en la foto número 4 pueden ver el barrio Nicolás de Feberman y ahí ustedes conocen de pronto que el barrio está atravesado por un parque lineal ese parque lineal era el antiguo cauce original del parque perdón del río Salitre que finalmente desembocado se relaciona con lo que hoy es el lago del parque de los novios tenemos el río nuevo ese es otro cuerpo de agua que les decía que nacía o nace todavía debajo o muy cerca lo que es el jardín botánico y atraviesa pues todo lo que es el barrio bosque popular y la parte de atrás de la Cruz Roja y finalmente se mete por San Fernando y sale a la calle 80 o sobre el propio río Salitre este río está hoy en día entubado hoy en día debajo de lo que son estos barrios y sobre todo en algunas zonas verdes que se conservan ustedes se preguntarán por qué hay zonas verdes ahí porque ahí debajo pasa el río está entubado esos fueron los trabajos que se hicieron de adecuación cuando se construyó la avenida 68 a finales de la década del 60 el río nuevo lo vemos acá en su primera mención que interpretamos de ese antiguo mapa de 1797 parece ser que el río nuevo estaba ya ahí indicado no tiene nombre pero pues todo indica que podría ser el río nuevo y tenemos pues una noción muy antigua de ese cuerpo hídrico el lago de las malezas del Salitre también tiene una evolución que o por lo menos una descripción que hemos encontrado en mapas desde la década del 40 y en aerofotografías desde el 30 la gran extensión que tenía y cómo se fue reduciendo hasta prácticamente desaparecer hoy sobre la carrera 60 y entre los barrios José Joaquín Vargas y el modelo en la construcción de lo que se llama hoy el proyecto Salitre Living que se hizo exactamente sobre lo último que quedaba de este lago que prácticamente ya desapareció pero que dejó unos hijos digo yo que ya les voy a mostrar cuáles son hay otros elementos que son los valles erosivos que están relacionados con el río nuevo y con otros espacios en lo que hoy es el centro de alto rendimiento son valles que no propiamente formaron ríos como tal sino que eran formas como el agua iba drenando cuando se saturaba mucho el suelo y eran digámoslo como protorríos y de esa huella queda mucho en el paisaje urbano cuando uno ve las calles que no son tan rectas o que no son o que van en bajada o en subida en lo que creemos que es todo esto de la sabana tan plana resulta que eso nos está indicando dónde estaban antiguamente estos valles erosivos y por dónde fluía el agua antiguamente este es el canal del brazo del Salitre que nace en sitio exactamente donde quedaban el antiguo lago de las malezas aquí vemos en la foto número 4 el sitio donde emerge esa agua del canal que todo el año tiene agua no importa si llueve no importa si hay sequía siempre está fluyendo y eso nos da la certeza de que es un agua de un acuífero subterráneo ahí vemos algunas fotos antiguas de los años también 60 70 que nos muestra ya cuando el canal se construyó para finalmente drenar ese antiguo lago o sea este canal no es natural sino que se hizo para drenar el lago para poder construir todo lo que hoy existe el humedal del Salitre pues que también tiene un cuerpo de agua pues que se ha conservado es hoy en día pues un relicto ya es un parque de humedal reconocido por la alcaldía y es lo último que queda digamos como un relicto de ese gran lago y que se ha logrado conservar sobre todo pues rescatar porque estuvo a portas de desaparecer completamente y gracias pues al trabajo de la comunidad pues se ha logrado rescatar este es el mapa de lo que tenemos hoy en día entonces mire cómo ha cambiado ya el agua fue canalizada otros cuerpos de agua ya desaparecieron o están bajo tierra y surgieron otros nuevos como el lago del parque Simón Bolívar y el lago del parque de los novios nos quedan ya muy pocas evidencias aquí desafortunadamente cuando hice esta investigación no incluí un nuevo humedal que es nuevo para mí que no lo conocía y es la razón por la que estamos acá que es el humedal del salitre el greco que queda en el lote donde hoy en día está funcionando el circo del sol y bueno esto es algo que le vamos a hablar más adelante este entonces resumiendo cómo era el agua antigua cómo es el agua actual nos da una idea de cómo fue toda la dinámica hídrica de este sector donde efectivamente hubo o hay todavía nacimientos de agua bajo tierra agua natural agua muy limpia que ha sido analizada como una de las aguas más limpias de los humedales que hay en Bogotá y todavía está surgiendo solo que no la queremos ver y cada vez estamos queriendo tapar más estos espacios bueno esto me lo voy a saltar pero simplemente aquí para recordarles o advertirles si no conocen las problemáticas de estos últimos relictos que nos quedan especialmente del gran lago de las malezas del salitre tenemos el bosque el canal del brazo del salitre y tenemos el humedal que están relacionados porque finalmente sus aguas se nutren de ese acuífero pero hoy en día se encuentra en grandes tensiones debido como les decía a esa esa ampliación de esos frentes urbanos bajo ese modelo de desarrollo que creemos que es que hay que construir y que el cemento es la evidencia del desarrollo y pues efectivamente le están generando unas grandes tensiones que son parte digamos de las problemáticas que se están queriendo como afrontar de parte de la comunidad y que se está ejerciendo una resistencia para lograr proteger estos últimos espacios que nos quedan quiero bueno estas son las fotografías de los proyectos que se están llevando a cabo que ya muchos de estos ya se están terminando desafortunadamente otros están en proyecto aún y que como les digo están queriendo atentar contra estos espacios quiero hacer un reconocimiento a las comunidades a la red del salitre a los amigos de la huerta muizo a los amigos del brazo del salitre también que sin ellos no habría sido posible todavía la protección el rescate desde luego pero también la divulgación y el dar a conocer lo que nos queda aquí vemos como símbolo una serpiente esa culebrita la culebrita endémica de aquí de la sabana de Bogotá todavía es posible encontrar en algunos de estos espacios y se convierte en un símbolo por eso se llama estos espacios y al mismo humedal del salitre se le ha dado el nombre de muizo precisamente como en homenaje y pues en reconocimiento de un símbolo de resistencia ante todo este embiste de lo que llamamos el desarrollo finalmente pues agradecer a mi familia que gracias a la reconstrucción de esta historia de las memorias que me transmitieron mis padres pero sobre todo mi tío que todavía está vivo que me logró contar esta historia yo logré como reconstruir parte de lo que eran las malezas del salitre y pues lo que les acabo de compartir entonces muchas gracias y vamos hasta acá vamos con el siguiente invitado y ahorita más tarde entonces vamos a darle espacio a las preguntas entonces bueno gracias Camilo Camilo Moreno muchísimas gracias Diego muchísimas gracias Lorena muchísimas gracias Cristina de verdad que para los que nos encanta esto es un honor poder asistir a este espacio con gente que sabe tanto de verdad chapó para eso me pude la gorra oiga Camilo si nos puede permitir su presentación para irla compartiendo listo sí señor momentico ya les doy muy buena la presentación mientras encuentro mi pantalla excelente de verdad que un insumo y un recurso histórico muy importante para todos ya la están viendo ya se la activo ya ya se la voy a activar acá listo Camilo si quiere póngala en pantalla ya completa ok listo me explico ponemos un segundo de pronto quitarle la eso listo ya me ven ahí listo Camilo sí señor voy a hacer una presentación esta va a ser como la guía de 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 todo lo que ha sido el impacto a nivel histórico del concepto del agua como un concepto o como un signo depende del del vehículo que yo utilice a nivel conceptual puede cambiar o modificar un territorio y un ecosistema y pues vamos a arrancar la presentación arranca precisamente con su nombre lo indica con la involución urbana de Bogotá el desprecio por el agua Bogotá ha tenido una involución en respecto al tema del agua no una evolución porque precisamente todo se ha hecho en base a secar la ciudad y a ver al agua como enemigo es hasta este cierto punto que incluso se recón se utilizan términos como chucua nuestros términos ancestrales muiscas para entender a cuerpos de agua como los humedales no solamente como una laguna sino como un reservorio de vida de vida silvestre de animales de plantas de todo de todo lo que tiene que ver con el ADN silvestre de la sabana de Bogotá sin más preámbulo ahí tenemos tres imágenes una es la destrucción del humedal madre de agua dos lo que ustedes están viendo al centro es uno de los miles de curíes que murieron aplastados por la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre de la ampliación y optimización y tres el lago Luna Park cerca donde hoy en día es donde hoy se asienta el barrio Luna Park y cerca del barrio San Antonio arribita y del Restrepo bueno los temas a tratar que vamos a trabajar en la noche de hoy muy rápidamente es el tema de la historia o sea como Bogotá ha manejado el agua a lo largo de la historia entonces el primer punto va a ser el cifazgo que va más o menos entre el año 1200 y 1538 ya la consolidación de la confederación muisca dos ya la parte de la conquista y la colonia tres la república y la era industrial cuatro el proceso comillas de modernización entre 1950 y 1990 de Bogotá cinco la actualidad o sea lo que vendría a ser la actualidad entre 1990 y 2019 y seis el presente entonces la cuestión es que esto nos ha llegado nos ha llevado a ver que lo que nuestros ancestros enseñaron está retornando lo que la concepción o el concepto del agua ya sea por el tema de climático o por la crisis ambiental o porque ya hemos destruido mucho ha habido un retornar de los conceptos y la idea del cuidado del agua y los ecosistemas hoy a a nuestra pues obviamente a todo el planeta a Colombia y en lo que aquí respecta a la ciudad de Bogotá entonces vamos a abordar punto por punto el punto tiene que ver con con el tema de con el tema del desprecio por el agua entonces vamos a ver el concepto agua el concepto agua tenemos un signo que es lo que cada persona cada de ustedes cada uno de ustedes le viene a la cabeza cuando escucha la palabra agua un significante que pueden ser o sea el significante es lo que usted tenga en la cabeza por la palabra agua el significado son los muchos significados que puede tener la palabra agua y el indicador es cómo se utiliza eso que usted tiene en la cabeza los distintos significados que tiene dentro de un contexto ese es el indicador cuando eso ya tiene un avance cultural hablamos de un concepto ya entonces se denomina signo aquellas entidades o fenómenos con los que podemos representar o instituir un referente específico dicho de otra manera un signo es aquello que podemos poner en el lugar de otro objeto o sea con que podemos evocarlo en su ausencia o podemos deducir su presencia ¿sí? puesto que todo signo guarda algún tipo de relación y identidad con su referente entonces vamos a ver cuál era el concepto y lo que los muiscas tenían en la cabeza como signo del agua y el concepto ya a nivel de deshipazgo de pues con el tema del manejo del agua entonces lo primero que establecemos es que las deidades muiscas pues todo el todo el panteón muisca de dioses tenían que ver siempre con la madre tierra o con los astros o con alguna vocación natural para el caso que hoy nos trae pues tenemos a la diosa del agua que fue para nuestros ancestros y podemos ver en la confederación muisca si ustedes me siguen aquí con la manito podemos ver que ya en lo que es el terreno del Sipa la capital quedaba al lado del río Bogotá la capital del Sipasgo o sea lo que se conocía como Muequetá o Acatá era lo que hoy en día es el municipio de Funza y los territorios como Bogosa Azúa Tebsaquillo Fontibón Techotibá eran principados que rendían pues digamos lo tributo al Gran Sipa o al Gran Sipasgo que quedaba en lo que hoy actualmente es el territorio de Funza bueno entonces hay que ver que todo y por qué Fontibón y por qué por ejemplo Bosa hay muchos estudios y hay estudios precisamente de gente de la nacional de doctores y maestros de la nacional que evidencian por ejemplo el tema de que Bosa era y los lagos y medales de Bosa eran muy importantes para la adoración de la diosa Cie y los caminos se hacían en torno precisamente a ubicar esos puntos sagrados que siempre tenían que ver con el agua recordemos pues por ejemplo para no ir más lejos el tema de Guatavita y el digamos la posesión del Sipa se hacía en Guatavita y aquí por ejemplo en nuestra sabana de Bogotá tenemos el caso de Tibabuyes o Tibabuya donde se hacía la digámoslo como la entrada a la a la adultez de las de las adolescentes con un con un rito ceremonial entonces el agua siempre evocaba vida evocaba mujer eso era la carga simbólica y sígnica que tenía en este momento el tema del agua para nuestros muiscos pues todo eso fue maravilloso hasta que en 1537 llega la primera avanzada de Gonzalo Jiménez de Quesada y en 1538 se consolida digámoslo lo que sería el poblado de Santa Fe la ya pues vendría todo el proceso de de conquista y en ese proceso de conquista entre 1538 y 1517 se da un cambio una modificación del ecosistema entonces dicen no pues los españoles llegaron a secar todo no no solamente llegaron a secar todo sino que cambiaron la vegetación para poder introducir ganado entonces en Bogotá en nuestra sabana no había el pasto quicuyo eso lo trajeron de África aquí había unos pastos unas cañas bastante grandes que se conocen como pasto andino y pues en algunos relictos en algunos sitios todavía se puede ver en Torca en Bosa todavía se puede ver pasto andino que es muy parecido a un guadualo o al bambú eso era el ecosistema o el paisaje de 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 la época de la conquista cuando llegan los españoles modifican esto el quicuyo gana terreno y pues se toma obviamente toda la franja de lo que está ubicado entre el río Bogotá y el poblado de 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 que en las montañas pues fue donde se ubicaron cerca de dos cuerpos de agua de dos fuentes de agua del río San Francisco y el río San Agustín porque pues hay que recordar que la la fundación de Bogotá no era pensando en una ciudad sino en una en un en un tema militar en un tema de defensa militar entonces desde las montañas se podía ver todo tenían entrada de agua y toda la cuestión era una cuestión más estratégica bueno ya en la en el tiempo de la colonia bueno ya en la época de la conquista ¿cómo sabemos cuándo pasan de la conquista a la colonia? pues porque en 1717 se nombra el primer virrey o sea ya Santa Fe o sea se se todo lo que es el país queda como nuevo reino de Granada se nombra un primer virrey y la capital es Santa Fe lo que actualmente es Bogotá entonces podemos ver las imágenes de lo que pues eran los virreyes y este mapa este mapita que ustedes están viendo al centro es un mapa de 1700 algo donde pues se ve la expansión de lo que hoy de lo que es el centro histórico de Bogotá actualmente ¿ya? la colonia entre proceso de conquista y colonia en el proceso de conquista por ejemplo pues la cuestión es que los dueños de la tierra eran los mismos capitanes y los mismos miembros del ejército de Gonzalo Jiménez de Quesada y ya en 1717 la ciudad adquiere unos nuevos dueños que son por ejemplo las instituciones religiosas como el Colegio del Rosario como como muchas instituciones religiosas y y ya pues entrado en 1717 allá de 1717 a 1819 pues se da todo el proceso de de la independencia hay que recordar que pues la independencia no cambió muchas cosas realmente por ejemplo pues los nuestros indígenas nuestros ancestros perdón la población indígena se sentía incluso mejor con los españoles que con los que con los colonos y los colonos pues digámoslo siempre manifestaron un cierto rechazo hacia la comunidad muisca ¿qué pasó entre la conquista y la colonia y eso que tiene que ver con el concepto del agua? que para poder conquistar a los muiscas y poder instituir la religión católica tuvieron que digámoslo pauperizar el agua criminalizar el agua ¿por qué? porque los muiscas donde veían un cuerpo de agua un charco lo que fuera pues inmediatamente empezaban a hacer referencia o pues digámoslo hacer sus ritos frente a la diosa o a Bacchue bueno a las figuras que evocaran el tema del agua entonces pues para poder colonizar para poder conquistar y para poder influir en la cultura tuvieron que impactar negativamente los cuerpos de agua entonces los dos ríos servían como acueducto hasta lo que hoy es la avenida la carrera primera pero de ahí para abajo cuando entraban a la ciudad se volvían un vehículo de transporte de residuos ¿sí? hay que recordar que las alcantarillas eran en las calles eran a cielo abierto ¿sí? de ahí el dicho aguas, aguas porque la gente tiraba las aguas hervidas desde la ventana a unos pequeños canales que habían en las calles o sea Bogotá era básicamente un un sitio bastante desagradable y bastante escéptico y ya pues ese tema de pauperizar el agua y de de tener de presente el agua como algo malo fue lo que le permitió a los españoles colonizar y conquistar a la población muisca cambiar la religión ¿sí? y asimismo pues de todas maneras poder conquistar todo el terreno secar la zona sin que hubieran levantamientos y ya pues básicamente el agua pasó de ser alabada y venerada a ser un enemigo entonces el agua hay que recordar que pues llegaba a fuentes a pozos las plazas eran el punto de encuentro para poder recoger el agua y pues era una cuestión totalmente distinta a lo que conseguimos hoy en día ya con la entrada ya con con el cambio de de digamoslo de institución gubernamental con la entrada a la independencia pues la cosa no varía mucho entramos en una época de guerras civiles Santa Fe se mantiene más o menos igual y ya por ahí entrado el siglo XX es que empiezan a haber unas modificaciones en cuanto al tema séptico y en cuanto al tema de acueducto y alcantarillado entonces ya pasamos a esa zona o sea en esta zona esta parte es muy importante porque es entre la conquista y la colonia es donde se da el cambio de idea y de concepto del tema del agua entonces una cosa importante ¿no? el poder no es que hubiera cambiado mucho ¿sí? o sea los 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 padres de la patria eran eran españoles de aquí de las Américas y pensaban todavía como colonizadores ¿sí? entonces ellos hoy en día son las grandes familias esos apellidos ese abolengo es lo que todavía aún domina Bogotá las empresas cementeras las empresas que manejan el tema de la construcción y que sobre todas las cosas son dueños de la tierra entonces son los que a la final determinan políticamente el uso del suelo y en este caso el uso del agua desde 1819 a 1950 de la época republicana a la era industrial hay una digámoslo hay una expansión de Bogotá hacia el norte y hacia el sur hacia Chapinero y hacia Cristóbal y cabe resaltar aquí por ejemplo el tema que ahorita abordaba Diego de cómo poco a poco se empiezan a formar barrios en la periferia de la ciudad y la ciudad empieza ya a secar cuerpos de agua para poder asentar barrios muy importante ahorita vamos a ver el tema de la quebrada de San Diego bueno para ir mirando el tema del concepto del agua entonces ya de 1950 a 1990 en la imagen tenemos esa imagen que ustedes tienen a mano izquierda es lo que actualmente es la 80 con 68 donde está el home center y la planta de bombeo de control de aguas del río Juan Amarillo a esa altura el río Juan Amarillo pues ya recibió las aguas de molinos del río nuevo entonces el río Salitre en entre ríos pasa a llamarse río Juan Amarillo entonces ustedes pueden ver que en esta zona se ve ya las zonas anegables del río que actualmente están pues hacen parte ya de proyectos de vivienda que fueron secadas y sepultadas para darle paso a toda la construcción en el occidente de Bogotá ese fue el tema de entre 1950 y 1990 consolidar el tema de secar la ciudad de secar todos los pantanos todos los humedales todo lo que fuera entubar cuánta quebrada encontraran utilizar las que seguir utilizando las quebradas y los ríos que emanaban del centro de la ciudad para servir de colector de alcantarillado hay que reconocer que pues ya en 1950 en 1954 entra en operación como como empresa pública la empresa acueducto de alcantarillado de Bogotá previamente se han construido algunos tanques de almacenamiento de agua grandes como el de Vitelma como el de San Diego y ya con eso pues la ciudad empieza digámoslo a calmar el tema de la sed el agua empieza a llegar ya por tubería de hierro a las casas se modifica el tema del acueducto con la modificación del acueducto viene una modificación también en la arquitectura y en la construcción de la ciudad entonces pasamos ya de la época republicana a la construcción con bloque hay una renovación de la ciudad y el tema del bloque que fue entre el 30 y el 50 con digamos las claras tendencias de Arnubo y Ardeco pasamos ya en 1950 a la era del racionalismo al tema del cemento del hierro del concreto y hay que tener en cuenta que hay una figura importante hay dos figuras importantes que marcan la historia de Bogotá en esto que son el arquitecto Le Corbusier que vino tres veces a Bogotá estableció un plan maestro para la ciudad donde por primera vez se habla de estructura ecológica principal cuidar los ecosistemas y limitar el crecimiento de la ciudad tanto en la población como en los límites de la ciudad pero emerge también una figura como la de Fernando Mazuera que tomó lo que le sirvió de lo que presentó Le Corbusier y lo que hizo pues hacer un proceso de volteo de tierras empezar a alentar la construcción de proyectos de vivienda organizada y asimismo pues todo lo que conocemos como vivienda popular por toda la ciudad entonces se necesitaba cemento y pues el negocio estaba en la construcción y también en el uso de tierras entonces entre 1950 y 1990 se presenta el mayor fenómeno de desecamiento de la ciudad lo poco que quedaba se pierde es el momento donde se habla de que se perdieron más o menos unas 50 mil hectáreas de zonas de humedal y pues ya lo que queda es muy poco bueno ya entrando en 1900 el marco contextual de lo que define el manejo del agua de 1990 a 2019 parte digámoslo desde 1994 cuando por primera vez se habla de la descontaminación en serio del río Bogotá para eso para eso queda pues de presente ya la cuestión de de que se pretende hacer una una petar por cada cuenca una petar en la cuenca del Juan Amarillo una petar en la cuenca del Pucha y una petar en la cuenca del Tujuelo esto genera unos problemas grandes a nivel social en el caso nuestro por ejemplo de la ciudad de la Colsucidio y de Engativá la construcción y ampliación de la petar salitre condujo a la pérdida de 35 hectáreas de bosque y si nosotros como comunidad no peleamos y no defendemos el agua y el humedal Tibagulla pues también lo hubiéramos perdido de 2019 al presente se vienen una serie de fenómenos sociales que es lo que llamamos el tema de que la comunidad fortalece el legado de Bochica y defiende a Sue entonces viene desde 2014 en 2006 empieza la política distrital y humedales a tener preponderancia ya en 2010 en 2009 se reconocen los primeros dos humedales para 2015 ya eran 15 y en la actualidad tenemos 18 17 humedales reconocidos entonces ya hay un proceso de conciencia ya hay un devolver al cuidado del agua la importancia del agua a ver al agua como un componente de vida de la protección de los ecosistemas de la fauna de la flora hay un un espíritu ya pasamos de la época donde el agua la chucua el charcal el pantano el charco era el enemigo huele feo atracan violan y matan ahí como dicen ciertos presidentes de junta de acción comunal innombrables pasamos a una comunidad comprometida que lo ve como una fuente de vida como una fuente de protección el ADN silvestre de Bogotá y además valoriza valoriza la 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 los barrios y valoriza la la los inmuebles los bienes inmuebles que estén cerca a ellos entonces ya pasamos de que era el enemigo a pasamos a ser que es nuestro aliado y el protector en el caso de aquí en Gativá hubo un tema muy fuerte de movilización ciudadana las fotos ustedes las pueden ver tanto en defensa del humedal eh eh por Tijo Tibagulla como en 2019 en defensa del humedal eh del humedal que del humedal eh Tibagulla porque pues llegó Peñalosa con su política mazuerista de eh cambiando el plan de ordenamiento territorial de ese momento para para pasarlo digámoslo a el decreto 565 que le permitía eh cambiar el cambio del uso del suelo a a los humedales en Bogotá y la construcción de cemento y la construcción de estructuras en cemento eh encima de los humedales de Bogotá hoy vemos ¿sí? de 2017 a 2024 después de 7 años que el primero la Secretaría de Ambiente ha derogado y ha sancionado muchas de esas obras como pasó acá en Tibagulles eh y segundo el Ministerio de Medio Ambiente eh en atención a la presión social que se generó por todo el tema de Tibagulles Javoque y los corredores ambientales en Córdoba Javoque y Tibagulles eh pues se sustrajo precisamente al Ramsar el Ramsar precisamente eh un humedal que tenga categoría Ramsar pues no puede tener un gramo de cemento y mire lo que lo que sucedió entre 2017 y 2023 precisamente por darle cabida a los intereses económicos con los intereses políticos que como les digo tiene eso tiene su asentamiento cultural en la visión española y colonialista de cómo manejar el tema del agua ya ven es el tema del uso del suelo como un negocio para finalizar quiero mostrarles una pieza de el inventario de humedales que en este momento faltan por reconocer actualmente hay reconocidos 17 pero vamos a ver rápidamente cuántos faltan por reconocer entonces está el humedal 1 cortijo Tibagulla 2 el anexo del humedal capellanía en la en la Cali con Esperanza 3 capellanía sur 4 el humedal bonanza por ejemplo que era uno de los grandes humedales que tenía Bogotá que fue cementado tercero el humedal de la cabecera la conejera cuarto hay un predio en la 26 cerca del portal del dorado que tiene todas las características de humedal séptimo el lago del colegio san jorge en el pinar de suba octavo la 131 con calle 54 noveno toda la ribera del río Bogotá en el sector de zona franca el humedal otro humedal de ribera en voz al recreo otro por ejemplo el 11 todo el sector de ribera de la conejera en la van der jamen 12 el mal llamado pondaje la magdalena oiga que nombre tan feo ese el pondaje imagínense que el pondaje es coger un cuerpo de agua y darle características ahí como de un estanque para aguas sanitarias y por ahí hay unos artistas por ejemplo los diosesa que utilizan ese nombre para decir que van a salvar el humedal salitre el greco que le van a dar una característica de estanque o sea como si fuera una cisterna para guardar agua picha esos son los conceptos por ejemplo de lo que nos dejó la colonia española entonces por ejemplo uno de los humedales que están cerca del río Cucha que es el pondaje de la magdalena abajo del frigorífico San Martín es uno de los poquitos humedales que le quedan al cucha porque todos los acabaron el humedal el burrito crimen ambiental y desastre ambiental que se presentó durante la administración de Claudia López y actualmente ahí hoy hay un conjunto residencial una urbanización completa está ahí pegado el humedal el burro la estación de bombeo de Bilbao que también lo tienen como pondaje la estación de bombeo de Fontanar del sur en el río Bogotá todo lo que tiene que ver bueno el humedal la libélula ya lo reconocieron pero hay otro al lado de la avenida Villavicencio que también tiene características de humedal mírenlo ahí está este es un informe que nosotros presentamos en el año 2021 la mesa ciudadana cortivo tibagulla y en el 2021 estábamos pidiendo que se reconociera como humedal número 17 al humedal salitre el greco ahí los tenemos presentes tenemos también por ejemplo entre el listado todos los humedales del bat de que pasan por el sector de artillería en el sector de Tunguelito y entre Usme también tenemos unos humedales por el sector de Patio Bonito ya para terminar y San Bernardino bueno San Bernardino en total nos salieron un listado de 49 49 humedales incluyendo Choquensay Aguascalientes por reconocer que faltan por reconocer mi querido Diego no sin antes pues dejarles unas fotografías del tema de tendría a ser ya la lo que es la movilización para terminar ustedes lo vean quiero que lo miren lo observen un momentito ya para terminar para que vean que si es posible o sea las cosas se logran con presión social se ha hablado en estos últimos días precisamente que que los 17 humedales que en este momento que están reconocidos en Bogotá fueron fruto de una de una lucha de una lucha frentera de la comunidad de cada comunidad para ser reconocidos o sea quiero quiero que tengan en cuenta no sé si están viendo mi pantalla ya para finalizar Diego esto que esto espérame un segundito si ven esta carpeta miren estas imágenes esto fue en 2016 así arrancó la pelea de la defensa del cortivo Tibagulla miren ahí está el biólogo Fidel con pelo largo toda la comunidad movilizándose eso fue en 2016 éramos poquiticos y miren 2019 en 2019 tuvimos sesión del consejo en territorio audiencia pública en una carpa gigante 15 días agarrados con el esmas miren las fotografías acá de lo que fue la movilización ciudadana con el subsidio en defensa del humedal Tibagulles eso era el momento en que estaban allá llenando eso de cemento dentro del humedal aquí la belleza de Peñalosa pues diciendo que eso era una maravilla el concepto español cocida de 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 que eso todo era escombros y potreros y que entonces los que defendemos el medio ambiente son los clasistas ya ahí está lo que se quería y se pretendía hacer y mírame esta foto Diego y compañero toda la comunidad de de Teusaquillo que nos está mirando en este momento acá está la comunidad en Gatiba eso fue el día que salimos el 12 de el 12 de abril del año 2019 salimos 5 mil personas a marchar por la 80 en defensa de nuestro humedal miren ahí están las fotos no mienten habíamos muchísima gente y pues lógicamente nos reprendió el esmas pero quería dejar esto de presente porque de una como siempre lo hemos dicho en una mano va la acción técnica jurídica el sustento histórico todo lo que estamos haciendo nosotros como esfuerzo y en la otra mano va la presión social la movilización ciudadana sin movilización ciudadana y sin comunidad doliente no hay salvación para nadie estamos hablando que estas imágenes son del año 2019 querido Diego querida comunidad de Defendusora de Salitre y Greco y de todos los procesos que en este momento están defendiendo un humedal 2019 estamos en 2024 después de 5 años por la presión social que se generó hoy en día tenemos medidas preventivas para la humedal tibabuyes tenemos que ir a buscar y esto es un llamado al Ministerio de Ambiente para que se den esas mismas medidas preventivas para los 49 humedales o más que faltan por reconocer en este momento y quiero dejarlo con esta foto mi querido amigo Diego de las malezas del Salitre resulta y pasa que haciendo ayer la investigación porque no alcancé a hacer toda la tarea profe encontré que el río San Francisco por eh daba no tiene el 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 cauce actual se desviaba por Puente Aranda y llenaba el gran humedal el Salitre y por el lado de la 26 lo que actualmente hoy es la avenida 26 y por el lado de la nacional venía la quebrada San Diego entonces una cosa importante que por ejemplo esto es un mensaje para quienes para la Secretaría de Ambiente y quienes asesoran técnicamente por ejemplo empresas como CESA los ríos nunca van a perder su cauce preático y su cauce natural ellos siempre lo van a tener ahí así estén por debajo de la ciudad entonces el tema de que llegar y decir después de mucho tiempo y míreme esta foto por ejemplo míreme esto querido amigo Diego para finalizar este mapa es de 1980 mire el humedal acá en el sector de lo que hoy es Ciudad Salitre y acá todo es evidente que hay una alimentación esto los mismos mapas facultan lo que ustedes están hablando del tema de las malezas de la investigación tan importante de alimentación de acuíferos y contenido preático en el sector del Salitre hay tres cuencas que alimentan ese sector la cuenca del de Salitre Arzobispo la cuenca de San Francisco que básicamente es la unión como de cuatro o cinco ríos desde los cerros centrales orientales de Bogotá y el río nuevo entonces hombre pues nada más que en pelea no hay felicidad entonces a luchar duro a trabajar duro por ese reconocimiento de todos los humedales y esa es la cuestión hay que cambiar el concepto tenemos que fortalecer ese concepto de defender a CIE muchísimas gracias no se vaya que ahorita al final va a haber una ronda de preguntas y podemos estar ahí atentos si hay preguntas específicas muchas gracias Camilo bueno para continuar y para terminar nuestra última charla de esta sesión con Cristina Mora Cristina como estás bienvenida compártenos por favor tu presentación hola buenas noches Jan bueno agradecerle a todos los que están conectados hemos llegado casi a 50 participantes muchos comentarios personas de todos los territorios y eso nos hace muy felices esta es la idea que empecemos a hacer estos ejercicios de ciencia comunitaria y es poder hacer estas charlas con los conocimientos y la experiencia que tengamos bueno no sé si ya se ve mi pantalla sí permíteme voy a saludar rápidamente algunas personas que se han conectado está Supermemo Lozano Giovanni Alfonso Yanni Rojas William Alberto Garibello de la comunidad Muisca de Bosa Sergio Tuberosum Juan Carlos Chaparro Claudia Niño bueno ahorita al final entonces vamos a compartir ya algunas preguntas que hemos recogido de las diferentes charlas entonces listo Cristina te doy la palabra Cristina es trabajadora social promotora ambiental comunitaria líder de la red humedad del salitre bienvenida todo tuyo el espacio listo muchas gracias Diego y a Lorena y a Camilo por este espacio y todos los que nos están viendo bueno yo quiero hablarles ya de cómo toda esta historia se ve reflejada en nosotros como seres humanos entonces denominé mi presentación el sentipensar con el agua porque sentipensar hay dos autores que me parecen maravillosos que es Fals Borda y Arturo Escobar y nos habla de sentipensar para volver al origen el ser humano necesita combinar la razón con el amor con el cuerpo y el corazón para deshacerse de todas esas fragmentaciones de la armonía que necesitamos pero también sentipensar con el territorio es decir pensar desde el corazón y desde la mente hay formas de sentipensar en las comunidades y es como empezamos a territorializar eso aprendido desde el arte de vivir a través de la cultura a través de los conocimientos de sus pueblos a través de aquellas ontologías pero también cómo empezamos a deconstruir esos conocimientos que nos han inculcado como el desarrollo ¿no? ¿qué es el desarrollo? ¿qué es el crecimiento económico? ¿qué es la economía? y eso hace que necesitemos sentipensar nosotros mismos como territorio pero también con el agua bueno la pregunta es hay cuatro preguntas que quiero que se hagan y es ¿qué tenemos? ¿dónde estamos? ¿cómo nos sentimos? ¿y cómo actuamos? entonces esas dos iniciales creo que Lorena Diego y Camilo nos dieron un gran panorama sobre qué tenemos y en dónde estamos pero nos falta desarrollar cómo nos sentimos y cómo actuamos con base en ese pasado con base en esa historia ahora encontramos que tenemos una historia y aquí hay una imagen justamente elaborada o trabajada por Diego y por Lorena y es entender qué tenemos inicialmente y es que Colombia es un país anfibio Colombia tiene 31.702 humedales Bogotá los 17 declarados pero como ya nos dijo Camilo hay por lo menos 50 por reconocer más estamos en una bacata o una moqueta hidrópolis que somos ciudades del agua pero también unas culturas indígenas o pueblos originarios que siguen vivos en el territorio de los cuales necesitamos empezar a reconstruir los modelos de gestión del agua y esto debe estar conectado a algo que aprendí con la comunidad indígena muy escala de Bosa y de Suba y es la construcción de ese plan de vida común ese plan de vida común debe entenderse como mi cotidianidad está enlazada con el agua como yo veo estos ecosistemas que me rodean en la ciudad como parte de mi vida como parte de mi actuar y en mi cotidianidad y como planeo toda mi vida alrededor de lo que de lo que tengo en el territorio es decir que esto nos implica recordar y llevar a la memoria como lo acabamos de hacer hace un momento alguien en el chat hablaba sobre los camellones de cenubes aquí esta es una imagen justamente de los camellones que se encontraban en el Caribe colombiano que se encuentran y que se pueden ver claramente en esta fotografía pero adicional ustedes pueden ver que en los humedales históricamente en Bogotá como el humedal Tibabúyes cuando se conectaba con toda la parte del humedal Córdoba Jaboque Club Los Lagartos y demás también se encontraban estos camellones y que hoy en día podemos verlos y observarlos si quisiéramos ingresar a algunas zonas de espejos de agua como este montículo que pareciera de pasto pero realmente es uno de los vestigios de los camellones que se han encontrado bien vemos claramente como la ciudad ha venido creciendo de manera acelerada y como ese gran lago Humboldt que era Bogotá como lo podemos ver en esta imagen que es fuente desde el acueducto como estamos soportados sobre un gran lago ahí lo podemos evidenciar ya para 1960 con la migración por la violencia en Colombia y por todos los procesos migratorios hacia la capital el sueño como digamos el sueño americano pero en esta ocasión es como el sueño en la ciudad para huyendo también de la precariedad de la desigualdad y de la violencia pues empezamos empezaron a construir de manera digamos sin una planeación y tenemos que esta es la gran mancha gris que tenemos actualmente sobre territorio de agua eso quiere decir que esos hilos que se empiezan a ver en esta en esta imagen que parece como el sistema circulatorio de nuestro cuerpo pues quedaron cuatro cuencas hidrográficas realmente de ese gran lago y esas cuatro cuencas hidrográficas empezamos de norte a sur y es la cuenca de Torca Guaymaral donde está cerca el humedal Torca efectivamente Guaymaral está la cuenca del río Salitre o el río Arzobispo el río Neuque y allí pues tenemos los humedales de Tibabulles Jaboque Santa María del Lago Salitre y Córdoba tenemos la cuenca del río Pucha que aquí ya está todo el complejo de humedales el Tunjo está Capellanía Meandro del Sai Íntiva se me escapa creo que la vaca también está allí y acá tenemos ya la cuenca del río Tunguelo que hace parte de los humedales Chihuahua que es la isla perdón Tibánica y ah bueno me faltó el burro y techo que hacen parte de la cuenca Pucha y Tibánica que es de la cuenca Tunguelo bien esto es básicamente lo que nos queda que nos queda por eso la pregunta es en dónde estamos en este momento será que podemos revertir parte de esta mala relación o ese desprecio por el agua como nos lo decía Camilo será que podemos recuperar parte de esa conexión que debemos tener con el agua sabiendo que nuestro cuerpo la gran mayoría es agua y estamos conformados por la misma bueno pues vamos a ver esto es una de las afectaciones que tenemos de esa mala relación con el agua aquí vemos fauna afectada por residuos sólidos de los cuales todos aquí somos responsables es decir de la gestión de estos también vemos como dos huevos de tingua están construidos sobre un paquete parece ser como de galletas o de papas entonces esto empieza a verse que lo poco que nos queda es este el panorama esto hace parte del humedal jaboque lo que se constituye como el barrio unir dos o cercanías a unir dos tenemos el humedal jaboque también aquí con el tema de los famosos corredores ambientales que es parte de ese cocidio que trae desde la administración Peñalosa también está el humedal córdoba con los famosos senderos que realmente no son necesarios cuando se tiene un humedal natural donde se puede generar una mejor relación con el agua pero también el desarrollo urbanístico de cómo empieza a cobrar los espacios de las rondas y de las zampas es decir las zonas de manejo y preservación ambiental aquí también vemos otra imagen del humedal córdoba y los distintos canales que hay alrededor y por donde llegan las aguas lluvias pero está colmatado de residuos sólidos y aquí tenemos pues la gran historia de nuestro humedal tibaúyes que es el humedal más grande de Bogotá en este momento la chupua y pues claramente sabemos un parte de esta historia donde tenemos estas moles de cemento construidas como un delito ambiental y un delito contra la vida de todos nosotros y nosotras tenemos aquí parte del humedal salitre con las construcciones con las construcciones aledañas como la pista de BMX que efectivamente pues tuvo una gran afectación y un impacto irreversible hasta el momento de uno de los espejos de agua del humedal salitre que no se ha vuelto a recuperar y tenemos el humedal chihuahuasuke la isla aquí quiero ojalá si no sé si todavía estén conectados personas del humedal salitre el greco para que nos demos cuenta que en la imagen izquierda cualquiera que lo ve dirá que es un potre y resulta que no que ahí hay un humedal sí entonces esta parte es interesante verla como la expansión urbana y como el presunto volteo de tierras sigue funcionando al igual que hace no sé 200 años atrás sí aquí vemos pareciera un potrero y resulta que no es un potrero que debajo de todo eso hay un humedal que está declarado que afortunadamente por la acción de la comunidad indígena muestra de Bosa a través de una consulta previa de una acción popular de una tutela por casi 10 años se logró que se identificara como humedal pero vemos aquí las banderas muy pegadas a la ronda del río Tunguelo entonces la pregunta es cuál es esa relación con el agua que sigue teniendo los tomadores de decisiones hasta el momento bien aquí quiero también compartirles un poco de la historia del humedal capellanía en el humedal capellanía quiero que observen esta imagen esta imagen es de hace aproximadamente unos 15 años donde pues aquí hay varios líderes que necesito reconocer aquí está esa foto es de Luis Carlos Abadía y pues esto era lo que teníamos en ese momento como humedal capellanía cuando pues vemos que detrás de todo esto hay agua y hay un humedal cualquiera que lo viera en este momento y estuviera ahí parado en esta en esa posición de la foto podrá decir que no es un humedal cierto que pareciera un botadero de escombros o que sencillamente es un potrero vamos a ver más adelante qué sucede con el humedal capellanía y con los demás esta es una muestra de lo enfermos que nos encontramos estamos pasando por una grave enfermedad que se llama egocentrismo que se llama capitalismo que se llama destrucción del territorio que se llama egoísmo y aquí quiero que podamos hacer un análisis porque ya vimos la profundidad del territorio pero ese territorio tiene que ir a la profundidad de cada uno de nosotros entonces ¿qué se necesita en el territorio? acciones de restauración ecológica muchas comunidades aquí que se conectan saben que se ha hecho ejercicios de plantación de árboles de jardín de polinizadores que se ha logrado denunciar a las entidades para que los recursos se inviertan en el mantenimiento de los ecosistemas que se evite la construcción de grandes infraestructuras y eso hace parte de los procesos de restauración de rehabilitación y de remediación que se necesitan para los humedales pero en el caso de nosotros de nuestro primer territorio tenemos un gran desafío que es lo que ha hecho que durante muchos años se permita que los tomadores de decisiones sigan haciendo y replicando el mismo modelo y es que nos hace falta el trabajo colaborativo y en red que necesitamos apostarle a un plan de vida es decir llevar a nuestra cotidianidad la participación en los procesos comunitarios no podemos seguir viendo los ecosistemas como allá el espacio verde que no me toca sino que necesitamos participar en lo barrial en lo local pero también la reconstrucción de la memoria del territorio que es lo que acabamos de hacer y esa reconstrucción de la memoria histórica les quiero preguntar ¿cómo está esa reconstrucción de la memoria suya como persona con su familia con sus vecinos con los grupos comunitarios en los que usted participa porque de ahí deriva y depende que empecemos a sanar y empecemos a reconstruir lo que nos han quitado o por lo menos a defenderlo y a reclamar en ese orden de ideas hay una forma muy interesante que las comunidades indígenas nos han enseñado los pueblos originarios realmente los pueblos nativos y es la gestión del agua es la propia autogestión gestionar el agua es gestionarme a mí misma y aquí vemos una de las imágenes de la espiral yo necesito retornar al origen que es lo que acabamos de hacer pero también necesito estar presente en lo que sucede en el territorio pero también necesito ir a la profundidad del territorio y de mí y a la vez llegar a los espacios en los que necesito estar y llegar para poder nuevamente empezar el ciclo pero además necesito entender cuál es mi origen de dónde proviene esa lucha esa fuerza esa intensidad con la que quiero defender un territorio porque son distintas las intensidades como las gamas de colores ahí es donde está la importancia de empezar a ver nuestras propias aguas internas y es cómo empezamos a lograr que esas aguas como pasa con los ríos cuando tienen distintas densidades no se mezclan pero se acompañan en el proceso eso nos falta como comunidades cómo empezamos a fluir como el agua y cómo nos empezamos a autorregular como el agua bien pues aquí tenemos que hay un origen que hay unas costumbres que hay un territorio una cosmovisión una comunidad y por lo tanto un lenguaje propio sabemos que el lenguaje va más allá incluso del idioma sino que podemos tener una serie de lenguajes al interior de nuestros procesos comunitarios y eso nos lleva a algo muy importante y es volver a rescatar esa memoria que fluye por nuestras venas que fluye por nuestras aguas internas y eso le denomino yo la intuición comunitaria porque la intuición comunitaria a partir de la memoria porque cuando yo recuerdo esa memoria se activa y empiezo a generar distintas acciones entonces en estas acciones que empezamos a ver nos devolvemos a capellanía recuerdan que quedamos pendientes de que había sucedido con capellanía pues bien quiero que observen esta imagen del señor Héctor que fue uno de los precursores de una acción popular hace ya más de 20 años y esto era capellanía ese potrero y esas construcciones alrededor que cualquier que lo ve diría que no es ningún humedad entonces estas eran las imágenes de ese entonces pareciera que no hubiera pasado mucho tiempo año 2008 pero pero aquí vamos a ver los cambios las comunidades se ponen la camiseta empiezan a tejer empiezan a ser parte de su plan de vida salir ¿no? salir a recuperar esa memoria y eso se hace de manera intuitiva cuando alguien sale al territorio y sale a limpiar bien sea a recoger residuos o a quitar vegetación de los espejos de agua eso se contagia y empiezan a llegar más personas entonces vemos aquí esta comunidad unida en Pontibón alrededor de este humedad donde empezaron a la misma comunidad a abrir campo al agua ¿no? empezaron a quitar la vegetación de Buchón que particularmente era la que más estaba allí y empezaron a descubrir que debajo de ese potrero había agua como lo vemos aquí don Pedrito que está por aquí don Pedro Vargas de la mesa ambiental de Pontibón llegan luego los jóvenes ¿no? necesitamos generar esos diálogos intergeneracionales porque a veces ni los jóvenes ni los adultos se hablan o a veces hay unas rivalidades ¿no? como que el adulto siente que le quitan el poder de sus años de experiencia y el joven cree que se las sabe todas entonces aquí fue una mezcla muy interesante de cómo esas aguas así como los ríos que tienen distinta densidad pueden fluir de manera conjunta y llega en el 2013 una lideresa que admiro mucho que es Andrea Castro y también Rocío Martínez entre otros chicos que empezaron a generar estos encuentros en el humedal capellanía para que la gente los empezara a reconocer es decir volver a retornar a la memoria y al origen y finalmente pues con todo este ejercicio se hace una presión hacia las entidades para que inviertan recursos públicos y pues hoy en día esto es lo que tenemos del humedal capellanía esta es la imagen aérea es una imagen de la empresa de acueducto alcantarillado donde vemos que efectivamente si había un humedal y que pues tenemos una gran biodiversidad actualmente en este ecosistema ahora otra historia humedal salitre hermanito el humedal salitre el greco entonces humedal salitre esta era la imagen que vi cuando llegué a trabajar en este ecosistema y esta era la imagen que tenía en la primera de las sequías de los cuales varios de los líderes aquí que están conectados seguramente son testigos y testigan la comunidad empieza a hacer otro tipo de acciones aquí era una acción mucho más no sé conexión de pronto quizás espiritual a su manera ¿no? con la siembra de árboles desde su propia cuenta aquí como ustedes pues se puedan dar cuenta de espejo de agua no había mucho por hacer ahí estaba hasta ahora por explorarse y se empezó a hacer todo este ejercicio de apropiación social pero también cuando ya empezó a existir agua y a retornar el agua pues empezamos a hacer ciencia ciudadana para encontrar qué animales viven en el agua y se hizo a través de los niños con los colegios que estaban alrededor lo mismo ejercicios de restauración participativa y ecológica con las comunidades obviamente las entidades aquí ha habido un diálogo digamos un poco más armonioso que con otros humedales con algunas de las entidades aquí se ha logrado generar esa sinergia con algunas 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 instituciones vemos aquí que uno de los grandes como batallas ganadas fue este terreno que logramos disputar al líder ED donde hoy en día es un bosque y pues se hace avistamiento de aves y esto es lo que tenemos del humedal salitre año 2023 quiere decir que si se logra estos procesos de restauración que viene también acompañado por una labor comunitaria muy comprometida bien tenemos el humedal tibaúyes que es el más grande de Bogotá con la presencia de la tingua bogotana al igual que en el humedal jaboque que es una especie que está en la lista roja de las aves por riesgo por su vulnerabilidad y aquí tenemos unos recuerdos de ese campamento porque esta es otra forma de lucha si ustedes se dan cuenta las aguas que estábamos tratando anteriormente imagínense distintas fuentes de agua el río que va de pronto un poco rápido eso puede ser Capellanía seguramente el lago tranquilo que se ve moverse con el viento seguramente salitre pero tibaúyes es como el remolín que va por todo el río amazonas entonces quiero que empecemos a verlo en función del agua en clave de agua y aquí pues tenemos campamento se hizo bueno los compañeros de tibaúyes yo no estuve allí pero los compañeros de tibaúyes han estado presentes desde el año 2019 2021 con este proceso de detener las obras y una gran labor que se hizo fue la detención de estas obras y sancionar al acueducto sin embargo la lucha continúa porque se necesita muchas veces la fuerza del guerrero como la fuerza de los remolinos de los ríos porque las amenazas que han venido surgiendo a partir de la misma acción del estado infortunadamente hace que a veces las comunidades tengan que optar por sacar la fuerza del guerrero que no es lo mismo en todos los humedales hasta aquí vemos que hay unos procesos de reivindicación de los derechos de la naturaleza hechos por la misma comunidad movilizaciones campamentos mingas reuniones educación ambiental denuncias y apoyo jurídico esto es bastante desgastante esto es de los ejercicios más difíciles para poder conducir esas aguas y canalizarlas de una manera armoniosa cuando hay una comunidad con una fuerza increíble de la defensa y del cuidado del agua pero también tenemos que empezar a ver en clave de salud mental y en clave de salud física que implica la reivindicación de los derechos del agua y de la naturaleza a partir de todas estas acciones que hacemos en colectivo donde me duele a mí el humedal por ejemplo ustedes háganse esa pregunta donde les duele el humedal hay personas que les duele el estómago hay personas que les duele la cabeza hay personas que salen con mucha ira o salen muy tristes personas que les da gripa muy rápido cuando están en estos procesos que hay dolor de espalda que hay dolor del cuello las rodillas y eso tiene que ver mucho con la lectura de esa conexión que hacemos con el agua de nuestras chupcas de nuestros humedales entonces aquí por eso coloco la imagen en el centro de que ustedes se ubiquen en qué parte sienten su ecosistema más cercano o aquel en donde han reivindicado sus derechos porque también necesitamos revisar eso para seguir entonces aquí en esos dolores que se sienten por el territorio surgen unas medicinas que están enfocadas a ese trabajo comunitario del plan de vida y aquí quiero traer unas imágenes de nuestro compañero Sergio de Engativá Cultiva que son cercanías al humedal con el tema de las pacas biodigestoras y con el tema de la huerta comunitaria que si bien no está dentro del humedal es un ejercicio de reivindicación incluso de la paz mental y de la paz del colectivo porque se construye a partir de la potencialidad de que estamos en una lucha de que estamos con unas aguas revueltas por toda la defensa que se debe hacer pero necesitamos escenarios donde podamos estar fluyendo tranquilamente y eso son las pacas y eso son las huertas y eso son los humedales en muchos de sus escenarios bien pues parte de esa demostración es humedal el burro también que lo vemos aquí a mano izquierda donde se está haciendo ya varios ejercicios de educación ambiental vemos a mano derecha humedal de la vaca sur un espacio donde habían casas cambuches escombros nadie daba un peso porque puede ser una humedal pero aquí vemos el antes y el después y efectivamente rodeado de solo urbanización solamente con que la retro haya sacado la primer palada de escombro el agua brotó aquí tenemos otros de los ejercicios que es la construcción de viveros por ejemplo los círculos de palabra que también nos rememoran esa agua colectiva desde el encuentro entre mujeres el encuentro entre hombres el encuentro ya intergeneracional donde hay niños jóvenes adultos cada encuentro es una dinámica completamente distinta que es como yo le llamo así es el postdoctorado del autoconocimiento cuando estamos en estos procesos comunitarios aquí tenemos pues lo que ya empezamos a ver que emerge a partir de ese cuidado y de esa lucha social que se tiene de la defensa de estos ecosistemas aquí vemos al humedal chihuahuasuke la isla que lo quise dejar casi como en la parte final porque hay que sanar el territorio también así como necesitamos sanarnos nosotros entonces aquí el llamado es como empezamos a articularnos con estos saberes ancestrales averigüen su familia así no sea de Bogotá pero muchos de aquí vienen de otras partes de Colombia donde sé que hay una cantidad de saberes escondidos en sus venas y en sus sentires que les va a revivir nuevamente esa fuerza para seguir integrándose ustedes a distintos procesos comunitarios donde vivan o donde quieran ustedes participar entonces esa sanación espiritual del territorio es una forma de asentar las aguas si bien es cierta la fuerza del guerrero es importante tenemos que tener espacios para decantar un poco ese sedimento emocional que se nos mueve a partir de estas luchas sociales entonces aquí para ir cerrando los humedales que aún guardan la memoria y necesitan ser reconocidos esto también es un homenaje a las luchas que están en este momento dándose así como hace 20 años 30 años con otros humedales hoy la está librando la comunidad de Teusaquillo con el humedal Salitre el Greco del centro bolivariano y aquí tenemos unas imágenes de esa conectividad que existe infortunadamente con las evidencias de estos espejos y relictos de agua pues la beneficencia de Cundinamarca la gobernación y la secretaria estatal de ambiente dicen que no es una humedad donde están los estudios es lo que estamos a la espera de que se responda este es el panorama actual de nuestro humedal Salitre el Greco centro bolivariano maquinaria destrucción y bueno una lucha de largo aliento que hay que seguir dando esto se resume en un plan social y comunitario que el llamado también es a sistematizar sus experiencias alrededor del agua tenemos un montón de cosas y vivencias que esto que les acabo de mostrar en imágenes no está escrito necesitamos empezar a escribir y empezar a educar a los que vienen y a los que estamos de las luchas que se han librado en los distintos ecosistemas es la única forma de empezar a generar esa memoria histórica y digamos que desde la tradición oral como la manejan los pueblos originarios nosotros debemos hacerla también de forma escrita entonces aquí hay una propuesta desde la red humedal Salitre que es un plan así un plan de vida un plan de vida colectivo donde necesitamos identificar los actores sociales es decir cuáles son las potencialidades de los líderes que están al interior de los grupos quién es bueno para qué cómo reconozco la potencialidad de mi amigo de mi amiga del que trabaja en la paca del que trabaja en la huerta cómo empiezo a sanar también a veces esas tensiones entre los mismos colectivos pero también cómo empiezo a dejar de lado un poco mis intereses personales para crear procesos participativos comunitarios si dejamos de lado un poco el ego esas aguas no se van a contaminar también el desarrollo de metodologías es decir necesitamos empezar a generar metodologías de sistematización y también de desarrollo comunitario de desarrollo humano de aprendizaje significativo y finalmente cuando estemos preparados de esa manera pues hacer las gestiones con las alianzas necesarias con los otros actores sociales es decir tejer entre humedales tejer entre huertas tejer entre pacas y este es el esquema que nos sale ya para finalizar que es nuestra proyección comunitaria tres ejes fundamentales la restauración ecológica y propia del ser la educación ambiental el trabajo en red que nos va a permitir pues tres pilares que es procesos de formación continuos cuando tú te metes en lo jurídico así no sepas aprendes si tú no sabes de bichos aprendes si tú no sabes de aves aprendes porque esa es la identidad colectiva que nos va a permitir hacer esa ciencia ciudadana y que esa proyección comunitaria finalmente me me permita encontrar una identidad a veces los que somos de Bogotá o de Moiqueta o Bacatá no tenemos una identidad colectiva que si tienen de pronto a veces otras regiones entonces cómo me identifico y me restauro como ser humano a partir de de estos procesos socioambientales alrededor esa es la invitación construir un plan de vida colectivo y un plan de vida que nos permita dejar una mejor humanidad bueno esta es una de las imágenes que hicimos como de una también como una reivindicación de entre comillas como camellones ahí en salitres sé que no tiene la rigurosidad de lo que nos explicaba Lorena pero a través del mantenimiento que hace el acueducto y aguas de Bogotá pedimos que también se hiciera este mantenimiento respetando las formas que el mismo humedal va dando porque esa es una forma de hacer también pedagogía desde la parte histórica y cultural y cierro con esto y es como las pacas por ejemplo me rememoran los camellones en las pacas se cultiva alimento y son montículos de tierra que también terminan termorregulando un espacio terminan brindando alimento entonces miren como por nuestras venas está esa memoria de manera consciente o inconsciente de que somos agua bueno muchas gracias por la atención y pues estar aquí tejiendo alrededor del agua muchas gracias cristina no pues maravillosas maravillosas todas las intervenciones de verdad pues ha estado muy nutrida la asistencia ya tenemos 65 personas que nos se han conectado nos han seguido con mucha atención el chat está muy nutrido me gustaría poder compartir todas las comentarios que han hecho voy a invitar a mis compañeros a que prendan sus cámaras voy a apenas a compartirles algunas preguntas o algunos comentarios de manera un poco aleatoria para que pues nos sumemos ya en un pequeño conversatorio final pues responder algunas de estas inquietudes de los asistentes bueno por ejemplo preguntan ¿cuál podría ser posible que algunos volcamientos de grandes árboles en sectores de antiguos humedales sea debido a pudrición de raíces por mucha humedad e inundaciones en el territorio no sé quién de ustedes quisiera responder esta pregunta o sea me imagino que hace referencia a la charla de Lorena cuando habla de que en la conejera en el sector que se está recuperando el bosque de las Mercedes pues no se pudo sembrar árboles por lo tanto Lorena gracias Diego digamos que ahí es interesante porque si el árbol creció es precisamente porque hay unas condiciones hidrológicas diferentes es decir un terreno seco que le permitió a ese árbol crecer y adquirir un buen porte en el momento en que caen pues habría que mirar cada caso es probable que sí sea debido por ejemplo a pudrición de las raíces por humedad pero eso quiere decir que hubo un cambio hidrológico en el subsuelo posterior al crecimiento y desarrollo del árbol y esto también está asociado a un concepto que hemos venido aquí también conversando en el marco precisamente de la defensa de la humedad salita y el greco y es que precisamente la sabana de Bogotá se comporta como una esponja de agua entonces debemos tener en cuenta que cualquier intervención el agua el subsuelo no desaparece como lo hemos visto en todas estas intervenciones está allí ponemos cemento sobre un sector y el agua se redirecciona hacia otras zonas de la sabana a través de esas redes internas que tenemos en el subsuelo de los acuíferos entonces es probable que sí en algunos casos sea debido a eso pero quiere decir que las condiciones hidrológicas cambiaron gracias Lorena bueno nos pregunta Claudia Niño de pronto un comentario al respecto de la exposición de Camilo que la zona del cortijo que era humedad hoy no tiene hoy tiene problemas de olores de alcantarilla y muchas de esas casas tienen humedad y pisos levantados en el primer piso esas son las cosas que hay que resaltar cuando alguien quiere comprar en estos proyectos que se levantan en los territorios del agua que nos comenta al respecto Camilo bueno pues es que me da miedo extenderme pero bueno voy a tratar de desintensizar que es un problema muy complejo lo el tema es que históricamente Ciudadela con subsidio se construyó y el cortijo se construyó en unas zonas elevadas de las zonas propias de inundación del río del río Juan Amarillo río Neuque y en 1998 entra en operación la Petar Salitre 1 y en 2015 inicia todo el proceso de ampliación y optimización de la Petar 2 ¿qué pasa? que el mal olor se genera porque hay dentro de la optimización y plan de manejo de la Petar Salitre la Petar Salitre entró en operación por orden de la magistrada Villamizar en el año 2021 sin tener los procesos de desodorización andando o sea básicamente la magistrada Villamizar que pues muchos de los que estamos en temas ambientales sabemos que es la primera patrocinadora del semento en humedales y en muchas otras cosas ella fue la que por ejemplo en la época del del tema del levantamiento social del 2021 y 2019 le ordenó a la ciudadanía no manifestarse por ejemplo o sea es la señora que sale con ese tipo de cosas entonces el tema de malos olores se debe a esa decisión de poner en funcionamiento una planta de tratamiento sin los procesos de desodorización que eso necesita y hay que recordar que el señor Néstor Franco el director de la CAR durante durante 2017 2020 2019 él vino a Carlos y nos dijo no eso no va a oler a nada ni va a soner a nada y mentira se sabía que una planta que la tenemos básicamente aquí a 100 200 metros de distancia iba a generar un problema muy grande entonces en visitas que hemos hecho en la petarsalita específicamente hemos identificado 5 puntos que están sin procesos de desolización siendo el más grave el de la parte del primer colado o lo que se llama cribado donde se muele se saca la basura de 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 los cuatro interceptores que llegan a la planta pero no tiene ningún tipo de tratamiento biológico ni ni ningún tipo de tratamiento sanitario sino que de una vez como sale van y lo meten en unos contenedores abren puertas y pues obviamente ese es el olor que nos tenemos que aguantar nosotros acá en Ciudadela con subsidio y en el cortijo a cualquier hora y a cualquier momento del día entonces cada vez que hacen algo en la planta inmediatamente se genera el mal olor a cualquier hora y en cualquier momento y con el tema de la humedad pues hombre es que desafortunadamente pues sí eso le sucede a todos los a todas las agrupaciones a todos los barrios que quedan cerca de un humedal en este caso nosotros estamos cerca de dos humedales uno es Tibagulla que es el que está dentro de la planta el que nosotros salvamos y el otro pues imagínese el humedal más grande de Bogotá que es el Tibagulla con una madrida de una extensión de dos kilómetros pues el contenido freático de esta zona aproximadamente puede llegar hasta el barrio Garcés Navas en distancia y teniendo en cuenta que por ejemplo Gran Granada también tiene el tema con jaboque y con el humedal que nosotros estamos también buscando reconocer que sea de paso a todos nos unen los camellones porque nosotros también estamos presentando un proyecto de camellones para el humedal en Guaugotana lo que mal llama la CAR como áreas multifuncionales que fueron objeto de un impacto ambiental terrible el año pasado entonces básicamente es eso la petarsa litre genera un problema de olores porque no están implementados los procesos de desorganización y aquí en cualquier parte donde uno vive cerca de un achuco o un río pues obviamente va a haber problemas de humedad y aquí en este sector el contenido freático y la humedad es altísima y gravísima obviamente la responsabilidad es del constructor toda esta zona de Ciudad Alacol sucedió y el contigo no tiene bases sino está construida sobre placa flotante pues lo que obviamente genera más problemas no me extiendo más no sé si de pronto hay alguna otra duda o algún otro punto gracias Camilo no le voy a transmitir un comentario a Cristina de acuerdo pues con base en su exposición de Graciela Chávez nos dice de vez en cuando viene bien sentir y también te hace Olga Moreno este comentario que está de acuerdo contigo la restauración del ser humano de dentro hacia afuera somos algo no sé si quieres bueno ya para ir cerrando los invito a mis compañeros a que digamos unas palabras finales alguna pues digamos de esta sesión nos quedan desde luego muchas enseñanzas aprendí bastante espero que también nuestros asistentes pero bueno que queda hicimos la memoria rescatar algo de lo que ha sido la historia natural y específicamente el agua en nuestro territorio que viene que como ven el panorama quisiera con esa pregunta cerrarlos cerrar como ven el panorama y qué habría que hacer si quieres Cristina bueno pues como vimos en la presentación de esta historia de las memorias también de cada uno de los humedales y ese sentipensar pues es algo que se repite cíclicamente si se dan cuenta cada humedal ha tenido sus propias batallas y sus propios sus propios sentires sus propios afanes y su propia tranquilidad cuando cuando se logra esto es de largo aliento digamos quiero decirles que esto es de largo aliento que que no hay que desfallecer que lo que viene en estos próximos por lo menos cuatro años en esta administración no va a ser nada fácil y realmente necesitamos de seguirnos uniendo y tejiendo creo que los últimos precisamente cuatro años ocho años creo que ha venido creciendo cada día más esa protección por cada uno de los ecosistemas que no se veía no sé hace diez años atrás entonces quienes de pronto no ven el panorama completo de todos las chucuas pareciera que no avanzáramos pero sí entonces hay una también una parte de tranquilidad de que esto está generando cada día más conciencia y despertar eso creo que es importante no perderlo de vista porque se tiende a caer en la desesperanza en el agotamiento en en la ira también contra el tema de las entidades entonces creo que hay que decantar todas estas emociones para poder tener una cabeza fría y ese plan de vida que necesitamos tener para nuestros humedales sea lo más certero posible a nivel estructural desde lo local y desde lo distrital entonces creo que se viene una gran una gran lucha social por la defensa de los humedales ya declarados y pues los que falta por declarar como ya lo estamos viendo con salir el greco muchas gracias Cristina Lorena bueno pues señalar y recordar que Colombia es en general un país anfibio tenemos una presencia de agua increíble de agua dulce en este caso específico desafortunadamente con la invasión española se instaló una mentalidad que fue deshacerse del agua pero pienso que el llamado es a recordar que nosotros podemos convivir con el agua y compartir el territorio con ella porque realmente es al agua a la que le pertenece en buena medida el territorio en este caso específico de la sabana de Bogotá y la forma de transformación del territorio que hicieron los grupos humanos antiguos muestra que hay caminos posibles para transformar el territorio digamos de una manera que permita eso como la convivencia de todos estos elementos porque convivir con el agua y permitir que el agua también esté presente implica no solo un beneficio para nosotros sino para todas las especies los animales y las plantas que se puedan ver beneficiados de ellos y como dice Cristina también me uno a que efectivamente hemos avanzado muchísimo hoy en día hay una mentalidad muy diferente a lo que se podía encontrar 20 años atrás así que hay que hay que continuar hay que seguir no desalentarnos y pues en este momento específico pues un llamado al apoyo a los procesos que se están llevando a cabo en defensa del humedal salite el greco gracias Lorena Camilo no pues lo único que puedo yo decir es que como ustedes lo han planteado Dena Cristina José esto Diego pues aquí lo único que resta es tener convicción todo este material todo este conocimiento que incluso uno muchas veces queda corto en el tiempo para para toda la idea general es para para que precisamente las comunidades se empoderen y tengan tengan argumentos para para primero convencerse a sí mismos y después de esa manera poder llegar a su vecino a su vecina y a su comunidad es lo más importante yo tengo que creer en lo o sea yo tengo que defender lo que creo porque es la única manera que yo tengo para convencer a los demás si yo no creo en lo que estoy haciendo no tengo manera de convencer puedo tener los mejores argumentos pero pero si desde mi corazón desde mi espíritu yo no estoy convencido de lo que estoy haciendo apague y vámonos eso es lo que le da uno realmente la fortaleza de la convicción para seguir adelante mire nosotros llevamos en esto ya ocho años acá en el lado o sea pues como tibabuyes es tibabuyes y a suba y en Gatibá no nos une un puente nos une un medal porque pues ellos dieron su pelea allá en suba nosotros la vimos aquí en Gatibá entonces pues obviamente los dos procesos se han apoyado se han ayudado y pero pero nos nos une esa convicción y esa fortaleza de de tener certeza de lo que estamos haciendo eso es lo que realmente impacta a las comunidades lo que realmente lleva a que su comunidad lo apoye y lo termine apoyando si usted cree en usted llega lejos y además hay una cosa muy importante crean lo que crean crean Dios crean lo que crean duda en la energía vital bueno lo que sea que sea nosotros estamos defendiendo la vida somos en este momento portadores de la defensa de la vida del creador y de la creación quien contrae quien contrae eso dígame quien contrae eso pueden nosotros como seres humanos podemos tener defectos virtudes todo lo que usted quiera pero el fin es noble y como se ha dicho en muchas ocasiones los dueños esa colonia y ese pensar español y colonizador del falso desarrollo pueden tener la plata pero no tienen corazón ni gente y esto es con corazón y con gente entonces para que esa para que le llegue bien bien hondo ese mensaje a esas empresas multinacionales que pretenden destruir lo poco que queda en Bogotá con esa convicción tenemos que dar la pelea por lo que existe por lo que está reconocido y por lo que por lo que falta por reconocer y con ese sentimiento como comunidad debemos exigirle y apoyar al ministerio de ambiente en este momento a que le dé medidas preventivas no solo a los humedales reconocidos sino a todos los humedales por reconocer y a todos y cada uno de los elementos de los cuatro elementos de la estructura ecológica principal cerros ríos humedales y malla ambiental o sea es creyendo y un y por último pues un mensaje todo esto es fruto del trabajo del apoyar los procesos en Bogotá en el caso de Teusaquillo vamos con toda por vamos a salvar ese humedal salitre el greco se van a acordar de nosotros cuando la localidad de Teusaquillo tenga y muestre como suyo el humedal salitre el greco como el humedal de la localidad de Teusaquillo esa pelea se va a ganar tenga la plena seguridad que la vamos a ganar porque tenemos los recursos porque tenemos la sapiencia y porque más que cualquier cosa la comunidad hoy en día como aquí se ha dicho hasta la sociedad hemos vuelto otra vez de la agencia de un chica a defender a su o defender el agua muchas gracias Camilo bueno yo me despido personalmente con un comentario que me encantó de Juan Carlos Coco dice muchas gracias hoy me salió una raíz con mi ciudad me encantó porque creo que este comentario de Juan Carlos pues resume o por lo menos justifica los esfuerzos que se están haciendo desde tantos frentes para digamos en medio de esta nueva toma de conciencia porque realmente estamos en un momento histórico nunca antes después de toda esa historia que vimos desde la desafortunada conquista o invasión europea y todos los cambios que esto implicó en la alteración del ambiente del sustrato natural de este territorio tan hermoso pues hasta ahora estamos despertando estamos despertando como bien lo dice Camilo simbólicamente de las enseñanzas de Bacuay de Bochica bueno etcétera pero por fin estamos como seres humanos volviendo a mirar y reconocer donde estamos desde luego esto debe ser parte de la toma de conciencia también desafortunadamente por la crisis en la que nos encontramos ya cuando empezamos a ver que nos falta el agua que el calentamiento global pues a todos niveles a muchos niveles está generando realmente estragos y que lo que parece ser que se avizora pues no es tan nalagueño pues nos vemos en la necesidad ahí sí y en la obligatoriedad de empezar a replantear nuestra relación con nuestro territorio especialmente con el agua como ese vehículo de la vida que nos conecta a todos y que como bien lo han expresado todos nuestros compañeros pues hace parte vital y es mandatorio que todos los que empezamos a tener esta conciencia nos decidamos a hacer algo por su defensa entonces muchas gracias a todos muchas gracias a todos los asistentes vamos a guardar esta sesión en un video también en youtube les compartiremos el link para que lo puedan compartir y pues también divulgar entre sus allegados muchas gracias a todos que pasen buena noche hasta luego muchas gracias a todos y todas las que estuvieron hasta este momento chao muchas gracias hasta luego